¡Suscríbete al canal! Vimos a muchos personajes, vimos a Bugman nuevamente que al parecer estaba escapando o se estaba escondiendo de Trortur, conocimos al tal Susu dicho Trortur, conocimos también a un sacerdote oscuro llamado Enki, que al parecer era inofensivo, porque por otra parte también habían dos sacerdotes oscuros, los cuales estaban haciendo digamos que un sacrificio y resultaban ser enemigos de combate. Bueno, resumen del capítulo anterior, fue un muy mal día para Cajara, fue un mal día para ser Cajara, Cajara en el principio final del vídeo estuvo sufriendo, Cajara en la parte anterior pasó hambre, estaba debilitado, su nivel de sanidad mental estaba por el suelo, tenía dolor de estómago, o sea de todo le pasó. Y para terminar el vídeo con llave de oro, con medalladero mejor dicho, nos topamos con Trortur. Yo inventé de cambiar el lado de la moneda que había elegido para poder guardar la partida y resulta que el pobre Cajara terminó siendo atrapado por Trortur, torturado, quedó sin sus brazos, sin sus piernas y sin su órgano reproductor masculino. O sea, fue terrible para Cajara en la parte anterior. Pero bueno, ¿qué nos espera para esta parte? Tengo que admitir que para esta parte ya revisé la guía, ya vi más o menos lo que tenemos que hacer por esta zona. Hubo cosas que yo hice bien, pero sin embargo hubieron cosas que yo hice mal o que me faltaron hacer. Pero por otra parte, como dije, hubieron cosas que yo ya había hecho bien y que estaban bien hechas, que hice el progreso bien. Pero lamentablemente, como no pude guardar la partida, pues lo había perdido todo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a tratar de llegar hasta la parte en la que estábamos al menos. Con las cosas que ya sé que tenemos que hacer, así que vamos. Continuar. Que por cierto, me estoy dando cuenta que esa niña que está ahí en la portada, sosteniendo una muñeca creo que es. Tengo dos hipótesis. O es muy parecida a la niña que está acompañando a Cajara, o literalmente es la niña que está acompañando a Cajara. Lo digo por la expresión de miedo que tiene, de asustada. Me suena muy parecida a la niña que está acompañando a Cajara justamente. Pero bueno, no les voy a contar todo ahora en este momento lo que tenemos que hacer. Sino más bien, voy a ir llegando a los lugares y les voy a ir comentando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no siento que el video va a quedar demasiado largo. No sé cuánto va a durar el video en realidad. No sé si va a durar poco o si va a durar mucho. Porque en esta zona de acá tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que, o sea, también lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a ciertas ubicaciones. Después volver y después volver a ir a esas ubicaciones y volver. Pero bueno, planeo que en el video de hoy quede al menos hecho más o menos todo lo que tenemos que hacer en esta zona en la que estamos. En la parte anterior, así que vamos. Ok, ya estamos acá nuevamente con Cajara y con la niña. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturradores. Bueno, vamos. Primero que todo, revisar la cama. Bueno, empezamos muy mal. La paranoia de Cajara ya está ahí nuevamente molestando. Te estás volviendo paranoico por miedo. Calma, Cajara. Dice así. La cama está en mal estado. Las mazmorras se sienten muy sucias e inseguras. Pero podrías tener un breve descanso aquí si así lo deseas. No, vamos a rasgar la manta. ¿Por qué? Porque obtenemos tela. Creo que nos da, que es lo que nos sirve justamente. Acá está. Obtuviste un fragmento de tela. Vamos al menú. Es el fragmento de tela justamente. Cajara tiene infecciones, eso es muy malo. Es lo que justamente, como estaba diciendo, la tela se puede usar para vender heridas pequeñas y detener sangrados. No sirve. No súper sirve para curar en caso de que algún personaje tenga, este, o sea, justamente con heridas pequeñas o con sangrados. Así que esto lo tenemos que hacer. Es conveniente para que nos den un fragmento de tela. Pero bueno, lo primero. Vamos a hablar acá con Bookman. Hola Bookman, ¿cómo estás? Oh, has despertado. ¿Realmente tienes nervios de acero, amigo mío? Yo aquí temblando como la hoja de un álamo. Mientras que tú duermes una siesta. Increíble. Y mira que no Bookman, mira que no. Mira que Cajara en el capítulo anterior estuvo en crisis el pobre, pero bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer. Vamos a volver allí en aquella parte que está acá en el norte. En la sala aquella que está, había materiales de tortura. Yo voy a recoger lo que pude de allí. O sea, voy a hacer un corte ahora. Voy a estar allí nuevamente hasta aquella sala donde estaba aquella celda que había unas escaleras que conducían abajo. Voy a recoger todo lo que pueda de allí. Y de hecho vamos a hacer nuestra... Bueno, digamos que esta acá yo no la revisé en la guía. No la revisé en la guía básicamente. Pero me di cuenta de eso editando en la parte anterior. Y quiero ver si es posible hacerlo porque quiero que Cajara tenga su venganza. Bueno, aunque sé que la venganza es mala, no sé qué, que no es bueno. Pero me sentí muy mal por el Cajara de la parte anterior. Así que quiero que este Cajara de esta parte de hoy tenga su venganza. Así que bueno, hago un corte y ya vuelvo. Bueno, acabo de volver. Bueno, voy a entrar al menú. Les comento. Me acabo de gastar literalmente los dos fragmentos de tela. ¿Por qué? Venía en dirección a esta sala de acá que está hacia el norte. Y vieron que en la parte anterior vimos que en la pared justamente pegado a esta sala había una trampa de flechas. Y bueno, pues resulta que yo muy inteligente que soy. Me olvidé que estaba esa trampa de flechas ahí. Fui directamente así por la línea de donde estaba el alcance de la flecha. Y dispararon una flecha tanto a Cajara como a la niña. Empezaron a sangrar. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que utilizar lo que vendría siendo los fragmentos de tela para detener el sangrado de ambos. Así que bueno, vieron. Primera cosa útil que hice. Tomar el fragmento de tela de la cama. Pero está. Me quedé sin fragmentos de tela. Lo cual también creo que es malo porque no puedo hacer antorchas. Que necesito antorchas urgentemente. Bueno. Ya recogí todo lo que había acá. En esta parte de acá me dieron. Carne podrida. Lo cual no es nada útil. Las que los otros soles de carne. Su uso es cuestionable. La intoxicación alimentaria es muy probable. Que esto acá yo le puedo dar tanto a Cajara como a la niña. Si les da demasiada hambre. Pero ambos se van a intoxicar de forma alimentaria. Sin embargo. Creo que en determinada parte de este video yo les puedo dar. Porque más adelante creo que va a pasar algo que. Digamos que los va a dejar a ambos en buen estado. Pero bueno. También. Acá está. Acá está. Cuchillo para despellejar. Yo les juro que editando la parte anterior me morí de la vergüenza. Porque me di cuenta que yo había dicho. Cuchillo para despejar. Y no es cuchillo para despellejar. Les pido perdón. No sé que me pasó. Mi dilexia me atacó fuerte. Que leí súper mal el nombre de este cuchillo. Pero bueno. Pequeño cuchillo que se utiliza para despellejar animales y otros seres vivos. Acá justo cuando estaba leyendo la descripción del objeto. También dije. Despejar. O sea. No sé qué me pasaba. No sé cómo no me di cuenta que era despellejar y no despejar. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno. Recogí solo eso. Literal. La carne podrida que me dieron que estaba lleno de barril. Y el cuchillo para despellejar que estaba en la mesa. Lo que vamos a hacer es ahora. Es esto. Miren. Haremos con que Kajara tenga su venganza posiblemente. Acá está. Alguien o algo está caminando hacia esta habitación. Esconderse. Esperar y ver quién es. Emboscarlo. Pues resulta que podemos luchar contra Trortu y posiblemente vencerlo. Si nos escondemos lo que va a pasar. Creo que acá en este momento es la única oportunidad. Si no me equivoco que tenemos para enfrentarnos a Trortu. Ojo. Puedo estar equivocado. No estoy segura. Capaz que más adelante hay otras oportunidades para enfrentarse a él. Pero yo no sé. Si nos escondemos. Va a pasar lo que pasó en la parte anterior. Que nos escondemos con Kajara. De que Trortu básicamente no ubica ni a Kajara ni a la niña. Y se va. Pero después queda rondando por ahí. Es una molestia. Podemos esperar y ver quién es. Y eso resulta automáticamente en un combate contra Trortu. O podemos de una emboscarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar y ver quién es. Ahí viene Trortu. Una persona de aspecto miserable sale de las sombras. Ay no. Me encanta la descripción que le da a Kajara. Acá está Trortu. Que por cierto. Algo que me olvidé de comentar en la parte anterior. Es que no sé ustedes. Pero si escuchar el nombre de Trortu. Que literalmente su nombre parece un juego de palabras con la palabra tortura. No sé. Me imaginaba un boss. Un enemigo. No sé. De mínimo dos metros. Que pesara cien kilos. Así del estilo de los guardias. Pero o sea. No. No me esperaba que Trortu tuviera la apariencia que tiene. Que está. Que es peligroso igualmente. Es el torturador experto. De toda esta zona. De la mazmorra. Pero o sea. No me lo imaginaba así. Creo que eso me olvidé de comentarlo en la parte anterior. Pero bueno. Ah. Recordamos que tiene una forma medio extraña de hablar. Oh. Tú. Tú no eres la persona que esperaba. Él estaba cazando a Bookman por cierto. Pero como se encuentra Kajara. Digamos que Kajara llama más su atención. Llama más su interés. ¿Quién podría ser tú? Tengo algo que mostrarte en caso de que estés interesado. No gracias. No. Si es lo que le hice a Kajara en la parte anterior. No gracias. Yo lo vi. Ya fue suficiente. ¿Te gustaría? ¿Vergslo? No estoy interesado. Sí. Por favor muéstrame. A ver. Yo supongo que decir. Sí. Por favor muéstrame. Es hacer con que. Trortur básicamente entregarse como Trortur. Me imagino. Esto acá yo no lo sé por la vida. Pero me imagino que es hacer con que Kajara se entregue a Trortur. O al menos que sea una emboscada. Que Kajara siga junto a la niña. Ambos sigan a Trortur. Que Trortur los embosque a ambos. No sé de qué forma. Pero lo logre emboscar. Porque en la parte anterior. Él fue muy cobarde. Y atacó a Kajara mientras estaba durmiendo. Pero acá no sé. Me imagino que los embosque a ambos. Tanto Kajara y como a la niña. Y bueno. Que termine como vimos. Que terminaba en la parte anterior. Si terminamos en las manos de Trortur. Así que no. Vamos a decirle este. No estoy interesado. Qué miedo. Se acerca más. Alejate de Kajara por favor. ¿Estás seguro? Esta es tu última oportunidad. No gracias. Dije que no. El bastardo tiene saliva goteando de su boca. Parece claramente excitado. Ay yo no puedo con esto. Les juro. Qué asco. He dicho que no. Bien. Muéstrame lo que tienes. Eh. He dicho que no. Bien. Muéstrame lo que tienes. Le daría esta para ver qué es lo que pasa. Pero yo supongo que es una emboscada de Trortur hacia Kajara directamente. Me imagino que debe ser eso. Y que nos conduce a un final malo también. Así que no. Un final malo no. Mejor dicho. Un game over automático. Vemos la tortura de Kajara y ya debe terminar de nuevo. Así que no. He dicho que no. Kajara quiere venganza. No quiere tratos. No sabes con quién estás tratando. Aquí. Este es mi dominio. Bien. Sí. Paso lo que yo me imaginaba que pasaba. Efectivamente. Tenemos combate contra Trortur. Que ojo. Por cierto. No sé si es el tema de la perspectiva. Pero. Viéndolo como lo estoy viendo. Parece que Trortur es mucho más grande que. Que Kajara y que la niña. ¿No? O es tema de perspectiva. Debe ser tema de perspectiva. ¿No? Porque. O sea. Así en vida real. Así digamos que. Bueno. En vida real. No. El tema de sprites. Así de. Andando. Parece ser más chico que Kajara. Pero acá. Parece. No sé. Gigante. Al lado de Kajara y de la niña. Pero bueno. Sí. Pasa esto. Podemos combatir contra Trortur. Así que bueno. Vamos a pelear. Vamos a hacer con que Kajara tenga su dulce venganza. Por lo que le pasó en la parte anterior. De recuperes honor. Que Taque. Este Kajara ni siquiera se acuerda. De lo que pasó en la parte anterior. Pero bueno. Vamos a pelear igual. Taque. Trortur. Brazo izquierdo. Le voy a pegar el brazo izquierdo. Pero antes. Trortur. Pierna izquierda. Trortur. Cabeza. Trortur. Torso. Trortur. Brazo derecho. Trortur. Pierna derecha. Ah. No me dejan que le arranque lo que le arrancó a Kajara en la parte anterior. Bueno. Que supuestamente por palabras del mismo él tampoco tiene. Así que ta. Súper turbio todo. Pero bueno. Vamos. Kajara que ataque su brazo izquierdo. La niña puede atacar creo. Pero creo que saca cero directamente. Así que. No cuenta con habilidades. Ninguna. Cero. Ay no. Perdón. Kajara sí. Golpealo. Y la niña que se defienda. Defenderse. Kajara ataca. Es en serio. Yo no puedo creerlo. En serio. Ya le arrancamos el arma de una. Habilidades. ¿Será que Kajara puede hablar contra Trortur? Voy a probar a ver. Sí. Contra él. Y la niña que se defienda no. Lo sabía. Lo sabía. Aún puedes rendirte y ser un buen niño. Necesito nuevos sujetos de prueba. Soy un médico. Sí. No me pregunten cómo se pronuncia eso. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que era una emboscada. Iba a ser una emboscada a Kajara. Lo sabía muy bien. ¿Qué dice Kajara? Espera. Conozco un sujeto de prueba para ti. Prepárate para morir. No, no, no. Prepárate para morir. Por lo que le hiciste a Kajara en la parte anterior. No hay negocios. No, veis. Si me estimes. Je. Trortur. Perdiste de un golpe tu brazo izquierdo. Perdiste tu arma. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, vamos a seguir golpeándolo. Pierna izquierda. No vamos a atacarle la cabeza ya directamente. Quiero que sea una muerte lenta y dolorosa. Así de tal forma que como le hizo a Kajara en la parte anterior. Y Kajara lo disfrute. La niña que se defienda. ¿En serio me estás diciendo que no va a atacar más? Yo no puedo creerlo. A ver si dice algo más a Kajara. Habilidades. Hablar. La niña que se defienda. Ah, no. Nos dice básicamente lo mismo. Prepárate para morir. Trortur. Bueno, Kajara. Aniquilalo. Cabeza. La niña que se defienda. Kajara, no falles. Yo no puedo creer que Trortur no hace nada más. Bueno, en la cabeza. Yo creo que tengo entendido. Que en la cabeza de los enemigos no podemos atacarles en la cabeza. Porque creo que es el punto ya más débil de... O sea, de que un golpe ya mueren. Hasta que no aparezca un signo de interrogación creo. Así que... Su torso. La niña que se defienda. ¿Es en serio? El grupo de Kajara ha salido victorioso. Me encanta la posición en la que quedó. Acostado de boca para arriba. Pues bueno, el resto resultó ser más fácil de lo que creí. La verdad, pensé que me iba a dar más pelea, pero no. A ver si tiene algo. Le podemos quitar. Ya para... Para rematarlo. Dice así. Trortur ha sido asesinado. Golpearlo, revisarlo, deshocharlo, dejarlo. Me encanta porque a Trortur le dan... O sea, la opción de deshocharlo. Kajara, ¿estás seguro de que no te acuerdas lo que pasó en la parte anterior? Vamos a revisarlo a ver qué tiene. Encuentra la llave 2F en su posesión. Ok. Creo que debe ser la llave que de la... O sea, de la jaula que está ahí. Bueno, jaula no. De la celda que está ahí que conduce unas escaleras que están en dirección hacia abajo. A ver, vamos a hacer esto ahora. Bueno. Logramos derrotar a Trortur bien. Fue más fácil lo que creí. La verdad les juro, yo pensé que me iba a dar más pelea, pero no. Resultaba ser un debilucho total. Que se aprovechó de Kajara solamente porque estaba durmiendo para capturarlo, me imagino. Y que bueno, que solo sabía torturar, pero... Se ve que en combate era cero. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a avisarle allí a Bugman que ya derrotamos a Trortur. Por los dos, a ver si él dice que... Ay, bien, me voy. Si nos da un objeto o algo así, que no creo, pero bueno. Y después vamos a venir con esta llave a revisar si es la llave de las escaleras esas que conducen hacia abajo. A ver. Acá, a ver. Llave 2F. Una llave encontrada en Trortur, el Torturador. Ok. Tienen hambre también. Ah. Es que no quería darle carne por vida a Kajara todavía. A ver, le voy a dar el nabo a la niña. Sí, le voy a dar el nabo a la niña. Ok, ahora... ¿Qué va a ser? Ah, sí. Vamos a ir allí con Bugman. Chabulo. Hola, Bugman. Oh, has despertado. Ah, no nos dice nada. ¿Realmente tienes nervios de acero, amigo mío? Yo aquí temblando como la hoja de un álamo mientras que tú duermes una siesta. Increíble. Ah, no, acá está. Sí, yo vi que es raro que no dice nada. Y te las arreglaste para sacerte de ese miserable Torturador. Y Kajara, sí, ni sabes. Fue súper fácil. Tipo, le arranqué un brazo y ya estaba hecho. Absolutamente magnífico. Eh, Bugman, ahora puedo irme corriendo. Pero los peligros de esta mazmorra no terminan aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres que viajemos juntos? Ay, ¿será que podemos reclutar a Bugman? Eso yo no lo sabía. A ver. ¿Quieres que viajemos juntos? Ah, te diriges hacia la oscuridad. Ah, es cierto. Es cierto. Kajara no va a salir de la mazmorra. Kajara se va a adentrar más aún en la mazmorra porque tiene que rescatar a un... A un soldado, un general o algo así. Así que no, Kajara no va a salir. Kajara va a seguir adentrándose. Y Bugman en plan de... No, no, gracias. Yo prefiero la salida. Me disculpo, pero no. Voy a recuperar el aliento aquí por un rato. Ok, así que Bugman no se une a la partida, pero bueno. ¿Algo más, Bugman? Ah, no, creo que hice lo mismo, a ver. ¿O has despertado? Realmente tienes nervios de acero, amigo mío. Yo aquí temblando como la hoja de un álamo mientras que tuermes una siesta, increíble. Y te las arreglaste para ceserte de ese miserable torturador. Absolutamente magnífico. Pero los peligros de esta mazmorra no terminan aquí. Vamos a preguntarle, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, bueno. Es complicado. Intercambiamos palabras más tarde en un entorno más seguro. Bugman, ¿qué puede ser más seguro que esto si Kajara literalmente ya derrotó a Trortur? Ok, no nos va a decir nada. Pero bueno, ya le avisamos igual. Voy a revisar allí en las escaleras aquellas. Si podemos acceder ahora con la llave que obtuvimos de Trortur. Así que está, ya vuelvo. Acá está, perfecto. La puerta de la jaula está firme y cerrada con llave. No hay forma de abrirla sin una llave. Usar la llave 2F, dejar. Usar la llave 2F. Bien, ¿vamos? Veamos, ¿qué nos pueden esperar estas escaleras? Que por cierto, me olvidé de comentar, voy a entrar acá a menú. Esto que estamos haciendo de derrotar a Trortur y de bajar acá a ver qué hay, es mera curiosidad mía. O sea, esto acá ya no lo revisé en la guía. ¿Vamos? Ay, no puede ser. Olor a sangre y carne llena de aire húmedo. Nivel 2 pozos de sangre. Ok. Creo que con esto que ya vi ya es suficiente. Ya es más que suficiente. Digamos que hay restos acá de sobra, pero creo que no voy a tomar nada de acá. Y bueno, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ay, no puede ser, qué horror. No me digas que se puede explorar eso ahí abajo. Pero a ver, en la guía que ya estoy revisando nos decía algo de bajar por ahí y buscar y todo eso. Así que, por ahora vamos a evitar esa zona de ahí porque ya vi que parece ser que va a ser demasiado hardcore, digamos. Ay, qué horrible. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con... Bueno, antes de eso vamos a revisar allí una sala que había que estaba, creo que torturantes. Así que por allí no podemos pasar que creo que ahora está libre. Revisamos allí y bueno, ya arrancamos con lo que tendremos que hacer hoy, creo. Así que te hago un corte y cuando esté llena que ya sale, ya vuelvo. Eh, volví. Eh, por cierto, iba pasando por acá y me di cuenta que... Bugman se desvaneció. Literalmente no está más. Espero que no le haya pasado nada malo. O sea, revisando por acá. O sea, no está. Literalmente desapareció. Pensé que iba a estar acostado acá en la cama, pero no. O sea, él fue leal a su palabra. Ahora, él dijo, déjame acá que voy a tomar un poco de aliento y me voy. Bueno, no dijo que se iba, pero supongo que iba a hacer eso ya que no estaba más torturantes. Y literalmente se fue. Me gustaría intentarlo de guardar la partida, la verdad. Pero, a ver, voy a intentar. Voy a intentar guardar la partida, a ver qué pasa. Eh, porque está. Mal o bien ya hicimos un poquito de avance y temo que si yo voy a perder, pierda lo que ya hice. Y no sé, tengo que enfrentarme a torturantes de nuevo. Y obtener la llave y bajar por allí de nuevo. Así que voy a intentar guardar la partida. Cualquier cosa, si me llega a salir algún enemigo. Tortur es imposible que me aparezca de nuevo porque ya está muerto. Pero no sé, si me aparece algún otro enemigo o pasa cualquier cosa que me conduzca a un final malo, a un game over. A un corte, después cuando ya pueda guardar, cuando ya haya hecho lo que hice, vuelvo. Pero bueno, voy a intentar guardar a ver si me deja. Guardaré a descansar. Ay, cara a Cruz. Cruz. Les juro que creo que nunca más elijo cara en este juego de la moneda acá. Al menos para guardar la partida. Vamos shift. Bien, bien, bien. Bien, genial. Voy a guardar acá el archivo. Voy a guardar en el archivo 2. Creo que no me arrepiento hasta ahora lo que hice, así que voy a guardar acá. Ay, bien, pude guardar la partida. Vieron, siempre hay que elegir Cruz cuando vamos a jugar a Carro Cruz de la moneda. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturbadores. Bueno, ahora sí. Bueno, era solo eso que quería decirles. Bugman desapareció literalmente y bueno. Voy a ir a esta sala allí que no creo que se ve. A ver. Bueno. Esa sala ahí que se ve abajo donde estaba Torturante que creo que es su sala de Tortura Suprema. Voy a ir a ver si encontramos algo útil. Reviso y ya vuelvo. Bueno, estamos acá. Cajara definitivamente acá fue la sala de... Viendo la mejor acá adentro. Esta es la sala donde vimos que ocurrió la Tortura de la parte anterior justamente. La Tortura de Cajara. Pero no voy. Y Cajara ahí por dentro. ¿Por qué siento un extraño sentimiento de déjà vu? Pero bueno, vamos a revisar a ver si encontramos algo útil que espero que encontremos. Bueno, es una sala de Tortura. No creo que haya demasiadas cosas útiles que justamente a mí me sirvan. Pero igual vamos a revisar. Una doncella de hierro esperando a que la siguiente pobre alma vea su interior. Uf, qué dolor. Ok, esto es lo mismo. Una doncella de hierro esperando a que la siguiente pobre alma vea su interior. Hay unas tenazas de algún tipo sobre la mesa. Un dispositivo utilizado para la tortura. Podrías meterte, pero decides no hacerlo. ¿Cajara? Cajara, no. Cajara, no. No, Cajara, no. Escuchemos los pensamientos intrusivos. No, no, no. Ni pensar. Eso es malo. Muy malo. Me imagino yo ahí tomándolo del brazo así alejándolo. En plan de... No, 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 Cajara. No, no. No hagamos caso a los pensamientos intrusivos. Cajara, no. Eso es muy malo. No lo hagas. Esta mesa se utiliza para torturar. La sangre todavía está fresca. Y Cajara por dentro. ¿Por qué será que tengo nuevamente un extraño sentimiento de déjà vu? Como que si yo hubiera estado en esta mesa antes. El cubo está lleno de sangre. Poner un poco en un vial de vidrio y dejar. Voy a poner por las dudas porque ya que en este juego supuestamente hay temas de hechizos y de pociones y esas cosas, capaz podemos hacer algo. Por muy perturbador que suene intético. Con cuidado, recoges algo de la sangre en tu vial de vidrio, ¿ok? Vial de sangre obtenido, ¿ok? A ver. Que por cierto. Revisé el barril que estaba acá afuera de la habitación. Creo que estaba... No sé si recuerdan la parte anterior que había un barril así entero. Y había otros dos rotos. Bueno, revisé que estaba entero y obtuve... Acá. Dos huevos. Antes de eso me fijara en algo. Vial de sangre. Un vial lleno de sangre. Ok. Que por cierto. Lo que hice ahora recién fue... Hice... Crafté cuatro antorchas. Creo que tenía suficientes materiales. Y bueno, hice eso básicamente. Que por cierto le voy a dar de comer. Tanto a Kajara como a la niña. Un huevo a cada uno. Que ambos tienen hambre. La niña. Y a Kajara. Listo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Creo que ahora sí podemos comenzar... Con lo que ya tendremos que hacer. Que yo vi en la guía. Voy a empezar a hacer la siguiente sala. Y bueno. Ahí ya vuelvo a grabar. Así que. Ya vuelvo. Bueno, volví. Acá. Esto es lo primero que vamos a hacer. De lo que yo vi en la guía. Y básicamente. El combate contra los dos sacerdotes oscuros. Y el tema del sacrificio de esta persona. Dice así. Sacerdote. Que le habrán unido a partir de nuestros miedos. El sacerdote empieza a entonar un himno ritual espeluznante. Bueno, que por cierto. Lo que yo hice en la parte anterior. Estuvo bien. Pero me faltó hacer algunas cositas. Primero que nada. Ataque. Para vencer a los dos sacerdotes. O sea, con un golpe en el brazo derecho. O sea, en el brazo que básicamente sostiene la... La linterna. Es más que suficiente para que ellos no puedan atacar más. Porque vieron que... Bueno, justamente en la guía decía. Pero lo que yo no me di cuenta en la parte anterior. Que era muy obvio. Que ambos. Los dos sacerdotes. Cuando van a golpear a Kajara y la niña. Ambas golpean con la linterna. Así que si Kajara de un golpe no... No sé. O sea, no falla. Y le arranca el brazo derecho a los dos. O sea, en cada turno. En un turno a cada... De uno de los sacerdotes le arranca el brazo. Que tiene la linterna. El brazo derecho que sostiene la linterna. Ellos ya no pueden hacer ningún ataque. Excepto el de lanzamiento de moneda. Que está. Que ya es tema de suerte. Así que está. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un Kajara ataque. Justamente ahora. El brazo derecho de este sacerdote. El sacerdote B. Y después que ataque. El brazo derecho del sacerdote A. Creo que es. Brazo derecho. La niña que se defienda. Perfecto. Ese puede atacar. Ah no. Solamente el agitó. Bueno. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer. Es hablar con ellos. Por lo que tengo entendido. O sea. Según la guía dice. De que ya aquellos son tan débiles. Que con solo. Justamente golpear la mano. Que sostiene la linterna. Ya ellos quedan como que. Sin un ataque. Así que puedo abrir directamente. ¿Por qué no hablar con ellos? Dice la guía. Así que bueno. Voy a intentar eso ahora. Y habilidades. Kajara que hable. La niña que se defienda. Que Kajara hable con todos. Y que la niña que se defienda. La niña que se defienda. Acá está. Esto. Intenta iniciar una conversación. ¿Cuál es tu origen? ¿A qué dios sirves? ¿Qué son estas mamuras? Prepararte para morir. Acá está. Esto casi decía en la guía. Que ya que ambos sacerdotes. Eran como que súper débiles en combate. Que por qué no hablar con ellos. Así que bueno. Vamos a hacer con que Kajara hable con ellos. ¿Cuál es tu origen? Sacerdote. Ok. No sé cuál de los dos está hablando. Supongo que cualquier uno. No soy más que un ser miserable en una peregrinación sagrada. Ok. Todos los sacerdotes del mundo occidental sueñan con adentrarse en estas mamuras. Que sueño tan... Tan fantástico. No tan... Tan lindo. Ah, no. Va a golpear. Falló. Perfecto. Falló. Bueno. Y ahora sí. Que Kikajara. Que Kikajara. Que Kikajara hará golpe a éste. Sacerdote abra su derecho. Para que éste también pierda su linterna. Y la niña que se defienda. Acá está. Esto. Cuando ellos empiezan a cantar. Empieza el tema del lanzamiento de moneda. Que ahí es una cuestión de suerte. No sé qué pasa. Si se llegan a... Digamos que nosotros vayamos con el tema del lanzamiento de la moneda. Y ellos aciertan en el canto. No sé qué va a pasar. Capaz tiran un ataque o algo así. Habilidades. Seguí hablando. La niña que se defienda. Si Kikajara hable con todos. La niña que se defienda. Intenta iniciar una conversación. ¿Cuál es tu origen? Ya dijimos. ¿A qué dios sirves? Sacerdote. Servimos a todos los dioses. A pesar de que la gente común culpa de los tiempos oscuros a los dioses antiguos. También valoramos sus enseñanzas. Ok. Recordemos que en este juego están los dioses antiguos y los dioses nuevos. Que creo que los que están haciendo relajos son los dioses nuevos. Por lo que tengo entendido. Ok. Dice. Gro, Goroth. Silvian o Ashmer. El Ascendido. Los destructores y creadores originales. Gro, Goroth, Silvian. El Ascendido. Los dioses. ¿Será que puedo preguntar de cada uno de ellos? A ver. Voy a preguntar por Gro, Goroth primero. Gro, Goroth. El que es perseguido por la muerte y la destrucción. No interrumpas mi canto. Estás orinando la invocación. Perfecto. Me super sirve. Voy a seguir hablando. Porque creo que justamente si Cajara habla les interrumpe el canto y no pueden hacer la invocación. Hablar. Vamos a ver un poco más de estos dioses. La niña que se defienda. Intenta iniciar una conversación. A ver. Ok. Esto es lo mismo. Y ahora preguntamos por Silvian. La diosa. Ella es lo opuesto a Gro, Goroth. Y trae nueva vida y amor. Así que Gro, Goroth es digamos que la destrucción. Y Silvian es la creación o algo así. Como que Gro, Goroth representa la muerte y Silvian representa la vida. Ay no. Está cantando. A ver. Dono habilidades. Cajara. Vos seguí hablando. Seguí distrayéndoles nomás. La niña que se defienda. Esto es lo mismo. A ver. Este acá. Que es el que recordemos que Cajara estuvo. Rezando. Creo que en la parte de 2. Si no me equivoco. El Ascendido. Ashmer. O Almer. No sé cómo se pronuncia. El que murió por nuestros pecados. El que nos une a todos. No interrumpas mi canto. Estás arruinando la invocación. Perfecto. Me super sirve que te arruine el ataque. Habilidades. Seguí hablando Cajara. La niña que se defiende. Creo que no nos falta ninguno. A ver. A qué sirves. Ah, esto nos faltaba. Miren. Nuevos dioses. Hace aproximadamente 800 años. La humanidad decidió tomar las riendas en sus propias manos. Ya habíamos sufrido demasiado debido a la negligencia de los dioses antiguos. Ok. Nuevos dioses nos acercaron al paraíso. Pues por el que estoy viendo hasta ahora creo que no. Están haciendo como que mucho más desastre que ayuda. Ahí está cantando. Habilidades. Rápido Cajara. Distráedlas hablando. Distráedlas obteniendo el chisme. La niña que se defienda. Ok. Ahora esto. ¿Qué son estas mazmorras? Las mazmorras de miedo y hambre. O un nexo para diferentes planos de existencia. Claro. Este nexo básicamente las mazmorras de miedo y hambre conectan el plano existencial terrenal junto al plano existencial de los nuevos dioses. Por eso es que hay tanto desastre en esta zona. En esta área básicamente. En esta mazmorra. Por lo que tengo entendido y en todo esto. Estas mazmorras son uno de los últimos lugares donde un hombre todavía puede encontrarse con sus creadores. Claro. Porque es un... Digamos que un plano de... Un plano donde se conectan ambos... Digamos que ambas existencias así. Tanto terrenal como de dioses. No interrumpas mi canto. Estás orinando la invocación. Ok. No te molesto más. A ver. Una última vez. Hablar. Para todos. La niña que se defienda. Bueno. Ya les dijimos todos. Así que. Prepárate para morir. Mi trabajo aquí aún no ha terminado. Ok. Ahora sí. Muy bien. Y ahora sí. Con un golpe en el cuerpo de cada uno creo que ya basta. Lo suficiente. Torso. La niña que se defienda. No, no. No. Deféndete niña. Ay, no. No. Shift. No. Se volvió más oscuro. Sientes una terrible amenaza. Eso es lo último que sientes. No puede ser. No me digas. Ay, yo no puedo creerlo. En serio. Ay, yo no lo puedo creer. Bueno, a ver. Ay, no. Los sacerdotes en plan de... Ah, no subestimaste. A ver, hago un corte. Cuando vuelva acá en el combate contra los sacerdotes... Vuelvo a grabar. Ay, no puedo creerlo. No. Yo no puedo creer que... Pude guardar la partida y fallé en el tema de lanzar la moneda ahora contra el... En el combate de los sacerdotes. Yo no puedo creer esto. Bueno, está. Ya vengo. Ay, bien. Por fin. Bueno, volví. Por fin ya gané. Ya está hecho. Bueno, perfecto. El combate contra ambos sacerdotes ya está hecho. Según la guía es así como tenía que hacerse. Ahora viene lo de esta persona de acá. Esto. Hay una persona clavada en la estatua. La sangre gotea hacia el estanque donde se encuentra la estatua. Sacrificarlo o dejar. Tenemos que sacrificarlo, básicamente. Que por cierto, yo... Yo editando la parte anterior yo me di cuenta que lo que yo había hecho fue muy cruel. Ya que si esta persona acá está... O sea, justamente que Hara nos dice, nos avisa de que está... Clavado contra la estatua. Que está goteando sangre y que sigue vivo. Ya que se dice que nos da la opción de sacrificarlo. O sea, sacrificar a la persona. Es porque sigue viva y así ahorrarle sufrimiento. Tipo, yo me di cuenta que la acción que yo había cometido ha sido tipo... Recruel. Tipo, lo iba a dejar ahí. Desangrándose la pobre persona. Pero no. Si lo sacrificamos como que le ahorramos el dolor. Y bueno, según la guía hay que hacerlo. Si que está. Lo vamos a sacrificar. Para que así deje de sufrir, pobre. Que ya ni se le reconoce más. No saben el susto que me di con el grito que pegó. No me lo esperaba. Pero bueno, ya está. Ya está hecho. Ya puedes descansar en paz. Persona random. Hay una persona clavada en la estatua. La sangre gotea hacia el estanque donde se encuentra la estatua. Bueno, y justamente... O entrar acá al menú. Justamente esto fue una de las cosas que yo... O sea, que a mí me faltó hacer en la parte anterior que yo había hecho mal. Tipo, no dejarlo a esta persona viva. Sino que sacrificarlo ya de por sí. Lo cual, tipo, si lo pensamos bien. Tipo, está bien entre comillas que cajara lo hago. Porque si no la pobre persona va a quedar sufriendo y agonizando hasta morir. Pero bueno. Lo siguiente que tenemos que hacer es esto. Acá. Has matado al sacerdote oscuro. Golpearlo, revisarlo o dejarlo. Hay que revisarlo. Te llevas la línea interna al sacerdote contigo. Ok. Esto acá no tengo ni idea para qué sirve aún. Y esto está acá también. También encuentras una piedra alma. Ay, qué raro. No me dieron la opción. A ver. Voy a probar. ¿Dónde está? Ay, qué raro que no me dé la opción. Piedra del alma. La superficie de la piedra es preciosa suave, pero parece formarse naturalmente. Qué raro. No me dejó usarla. A ver. ¿Será que yo hice algo mal? Acá está. Esto. No sé por qué no me apareció ahora. Si en la parte anterior me apareció en la primera creo. Pero dice así. Podrías usar una piedra de alma aquí. Sí o no. Esto acá tenemos que hacerlo. Lo dice en la guía. Lo hice en la parte anterior por... Por ignorancia nada más. Porque tipo dije en plan de... Bueno, qué es lo peor que podría pasar y tal. No pasaba nada. Pero tenemos que hacerlo. Así que esto yo había hecho bien. Sí. La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra radia una tenue luz azul. Perfecto. Ya está hecho. Esta parte al menos ya está hecho creo. Muy bien. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es esto. Has matado al sacerdote oscuro. Hasta acá lo revisamos también. Acá está. Llevas contigo un talismán purificador y una linterna sacerdote. Lo que nos sirve es el talismán purificador. Para ahora justamente no. Pero lo vamos a usar un poquito más adelante. Capaz que cerca al final del video. Pero está. Esto nos sirve. Así que bueno. Ahora vamos a avanzar hacia la siguiente zona. Ya vengo. Buscas en la caja cualquier cosa útil. Encontras una pipa. Yo necesito comida, no pipas. Buscas en el barril cualquier cosa útil. Encuentras un queso. Bien. Es de esto lo que yo estoy hablando. Lo que me es útil. Perfecto. Creo que acá arriba hay más barriles y cajas que podemos revisar. Así que voy a ir hasta allí. A ver. Si encontramos algo que sea también útil. Aquí hay un cubo vacío. Ok. Buscas en el barril cualquier cosa útil. Barril que para mí es una caja. Pero bueno. Encuentras cinco monedas de plata. Yo necesito comida, no dinero. Buscas en la caja cualquier cosa útil. Encuentras un vial explosivo. A ver. Un vial explosivo. A ver. Tendré que darle comer algo a ambos porque tienen hambre ya. Pipa. Podría esfumar algo con esto. No, gracias. Vial explosivo. Vial explosivo. Un vial lleno de líquidos explosivos. Se puede usar para despejar derrumbes u otras rocas y escombros. Ah, mira que bien. No sé si ya va a darles de comer. Creo que sí. A ver. Bueno. Le voy a dar a la niña el queso. Y acá ahora le voy a dar el salami. ¿Qué es donde está? Acá está. Bien. Y ahora sí. Vamos a seguir buscando y revisando. Ay no. Yo no puedo creer. Me he olvidado de esta parte. O si es un crujido de abajo de tus pies. Ay no. Por favor. No. Claro. Cruz. No puede hacerme el video de la trampa que había acá en esta baldosa. No. Ay a ver. Por favor. No. Cruz. Shift. Ay por favor. Cajara no calles en la trampa. Por favor. Yo no sé qué va a pasar si se va a caer para abajo. Con la niña. No sé si mueren o no directamente. Ay por favor. 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 Bien. Bien. A duras penas lograste saltar a un lugar seguro. Ay gracias. Bien. Bien. Por fin. Bueno. Ahora sí. Voy a seguir buscando. Antes de morir. Ok. Encontré esto acá. No tengo ni más mínima idea de lo que es. Hay un retrete desangrentado. Podrías pasar atrás del agujero. Mirar. Meterse. Dejar. ¿Para qué dejar ese metería ahí? Qué asco. Eh. Mirar. No es más que oscuridad. Sin embargo. El olor es terrible. Estoy segura que debe conducir a... A la fosa esa horrible que estaba llena de cuerpos que vimos que conducían por las escaleras que pasamos donde habíamos desbloqueado con la llave que tenía Trortu. Estoy segura que debe conducir por ese lado. El olor es una mezcla de muerte, sangre, heces y semen. Perfecto. Increíble. Qué asco. Bueno, sigamos. Ok. Llegamos a una especie de... Como que de oficina, digamos, entre comillas. Oficina antigua. Vamos a revisar a ver qué encontramos por acá. A juzgar por el contenido de esta mesa. Esta habitación es la oficina del capitán de estas mazmorras. Ok. ¿Encuentras el diario del capitán 1 y de dentro del diario cae una llave pequeña? Ok. Creo que esta es la llave que necesito. A ver. Veamos. Primero a ver. Antes de esto. ¿Dónde está? Ay, les juro que no la veo. ¿Dónde está? Acá está. No, no es. ¿Dónde está? No encuentro. Acá está. Perdón que no la vi antes. Pequeña llave. Una llave desgastada oxidada. Ok. A ver esto. Libros. Diario del capitán 1. Una breve toma del diario del capitán. A ver. Ok, dice así. Capitán Rudimer. 16 de enero de 1590. ¡Buf! Es bastante antiguo la época en la cual se desarrolla Fear and Hunger, al parecer. Ah, habla de Torture. Qué interesante. A ver. Ok, dice así. Torture. Torture una vez más fue demasiado lejos con sus retorcidos métodos. El prisionero no era más que un niño. Había pasado por tantas torturas que se acababa más de... Lo que sangraba. Ah, o sea que Torture estaba torturando a un niño. Uf. Qué fuerte. Qué malo, ¿no? Debo decir que en cierta forma le temo a Torture. A veces pienso que le haría justicia a este mundo si lo matara con mi espada. Ahí. Cajara firmando y escribiendo debajo. Tranquilo, ya lo hice por vos. Y no sé cómo no pudiste hacerlo antes si era tan fácil. Muy pocos lo saben. Pero Torture solía ser un famoso caballero sagrado de Rondon en el pasado. Pudo alcanzar una gran fama a una edad muy temprana. Pero durante nuestra campaña sagrada contra los territorios de oriente. Ah, sí que Torture... O sea que Torture tenía honor. Era un caballero, mira. Te juro que no me lo esperaba. No me digas. Fue algo típico así de que no se lo capturaron ni lo convirtieron en el monstruo en el que es. O algo así. Efectivamente. Fue capturado. Todos lo dieron por muerto. Murió como un héroe de guerra. Debería haber muerto como un héroe de guerra. Pero cinco años después, cuando ocupamos la capital oriental, Jetaya, encontramos lo que quedaba de Torture. Ah. O sea que este es el trasfondo de Torture. Él era un caballero. O sea, tenía honor y todo. Batallaba por la justicia y no sé qué. Esas cosas de caballero. Pero al parecer terminó mal en una... Digamos que en una misión. Lo capturaron los enemigos. Su gente, su pueblo, lo dio por muerto. Que murió con honor y no sé qué. Pero no, resulta que él estaba vivo. Y se ve que... O sea, capaz que le hicieron exactamente lo mismo que él hace. Torturar. Y por eso quedó así, digamos que tan... Loco. Mira, no esperaba de verdad un trasfondo así de Torture, la verdad. Él no era más que una sombra de lo que era. Un hombre jorobado y desfigurado que apenas se parecía al gran héroe que tantos adoraban. Estoy seguro de que durante esos cinco años, pasó por todos los métodos de tortura que ahora... Utiliza en sí mismo. Claro. Quedó... Cinco años, imagínense. Con razón, quedó así como está. Qué horrible. Creo que yo en la parte anterior dije que él se había hecho todas esas cosas a sí mismo, que... Tipo, se le había autocortado y que él mismo se había desfigurado y todo eso. Casi que siento lástima por él, casi. Pero por lo que le hizo cajar en la parte anterior, no. No siento nada de lástima, la verdad. Solo para honrar la memoria de Torture al blanco, dejé que este monstruo viviera hoy, aunque veo una gran contradicción en mis palabras aquí. Sí, la verdad que sí, o sea, lo dejó vivo para que hiciera más daño solamente. Y para que no pudiera descansar en paz el pobre, que lo único que hace es hacer daño a los demás, literalmente. Qué bueno que viene a revisar esta parte de acá. Muy bien, ¿y ahí termina? No esperaba, la verdad, ese trasfondo por parte de Torture. Que por cierto, ya vi el guardia allí a la derecha, lo pienso ignorar. Pero mirá, no esperaba ese trasfondo de Torture, la verdad. Casi que siento lástima por él, pero no. Pero no. Bueno, voy a seguir revisando por acá. Buscas en la estantería cualquier cosa útil. Encuentras un vial explosivo. Necesito comida, por favor. Buscas en la estantería cualquier cosa útil. Encuentras mugre, yo no puedo creer esto, de verdad. Bueno, la niña tiene mucha hambre. Voy a tener que darle carne podrida, no me queda de otra. No tengo nada de comida, me dan puras pipas y... Y mugre, literalmente mugre. No tengo nada de comida. ¡Ah, tengo un abo! Tengo un abo. Niña, come. Bueno, ahora sí. Voy a ver este libro que te he tirado acá en el suelo. Eso sí, el que está acá a la izquierda de Cajara, en la silla. Y el que está allí también, separado o alejado. Y bueno, reviso eso y después ya vamos a donde tenemos que ir. Hay un diario en el suelo. Maldigo los dios, mi esposa muerta a causa de su plaga, mi hijo muerta a causa de sus pecados. Ay, qué triste, pobre hombre, me imagino. El próximo seré yo. El próximo seré yo y moriré a causa de este macaro infierno que construyeron. Ok. Súper triste. Bueno, por fin volví. Me encontré con esto acá. Vamos a ver primero. ¡Ah, que está vivo! Tengo... Hidro humana. Tengo hambre. ¿Qué dice? Tráenos comida, humano. ¿Qué es lo que comes? Arrancarle una cabeza. Ofrecerle a la niña. Dejar. Eh... No le voy a ofrecer a la niña. Ni pensar. ¿Qué es lo que comes? Humanos, evidentemente. Queremos esa carne de niña fresca. Eh, no. No está disponible el lamento. Danos a la niña, imbécil. Ahora sí que menos que se las doy. Por insultar a Cajara. A ver. Tengo hambre. Tráenos comida, humano. ¿Qué es lo que comes? Arrancarle una cabeza. Ofrecerle a la niña. Dejar. No sé por qué le arrancaría una cabeza, la verdad. O sea, una de sus cabezas. No le veo una utilidad, siendo sincera. No le voy a ofrecerle a la niña tampoco. O sea, no le voy a ofrecerle a la niña tampoco. No sé por qué me llevaría una cabeza de rastro. Evidentemente no le voy a ofrecerle a la niña. Tipo, no estoy tratando de mantener la vida durante todo este tiempo para entregarla ahora. Así que no. Lamento mucho dejar. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas, imbécil? Ay, no me digas que no me dejas escapar. Ah, no. Bien. A ver. Voy a darle de comer que ya tienen hambre. Que por cierto, recargando me encontré con... Eh... Bueno, tengo varias cositas nuevas. De comida, por suerte, encontré bastante. Tengo acá un queso. Le voy a cajar a que tiene hambre. Y acá le voy a dar... Mmm... Unos arándanos a la niña. Que tiene mucha hambre ya la pobre. Y bueno, ahora sí. Voy a seguir haciendo lo que me indica en la guía. Ya vengo. Bien. Llegué hasta acá, a esta zona. Ni mal pude hablar con este personaje que yo quería hablar ahora, con Enki. Y ya pasó el evento de la niña de nuevo. Y bueno, vamos a verlo. Niña, puntos suspensivos. La niña sostiene su cabeza y tiembla. Pobrecita. Ella parece dudar en continuar. ¿Pasa algo malo? Contrólate. No podemos descansar aquí. Puedes continuar un poco más. Descansa aquí un momento. Lo veré pronto. Eh, ¿qué le digo? ¿Qué pasa si le digo esto? Contrólate. No podemos descansar aquí. ¿Será que se enoja y se va o algo así? Porque en la parte anterior le dije esto. ¿Pasa algo malo? Contrólate. No podemos descansar aquí. Eh... Puedes irle a esto. A ver, y si llega a pasar algo malo, pues corto y vuelvo acá de nuevo a la parte en la que estamos ahora. Ay, no. La niña parece haber sido tomada por sorpresa por tus palabras contundentes. Ay, pobrecita. Ya me arrepentí. Niña de puntos suspensivos. Ay, no. ¿Qué fue lo que hice? Ella siente con la cabeza de una manera tímida. Ay, pobrecita. Me arrepentí de que cajara la verdad así. Pobrecita. Ay, espero que esto me tenga consecuencias en el futuro. Ay, pobrecita. Ya me dio lastim... Bueno, vamos a revisar un par de cosas acá y ya avanzamos. Alguien ha escrito notas aquí en un pergamino vacío. Oh, Lord. Ditch Horting. Esto acá les voy a dejar traducido a lo que significa que creo que les dije en la parte anterior. No sé por qué no está traducido, la verdad. Capaz es un error o simplemente lo dejaron así porque... Porque tenía que quedarse así, no sé. Pero bueno. El libro en sí me parece interesante en lo más mínimo. Pero también hay algunas páginas sueltas aquí. Encuentra las páginas del libro 1. Ah. Si no me equivoco, a ver. Esto acá era un ítem. No podíamos usarlo porque tenemos que tener todas las páginas para ver el contexto completo o algo así. Si no, a ver. Páginas del libro 1. Una colección de páginas de libros. Son ilegibles sin el contexto completo. Mención en vida artificial. Pero ahora sí. Vamos a hablar con este personaje acá, con Enki. Creo que me acuerdo que se llama así. Sacerrote oscuro, puntos suspensivos. Kahara tiene panofobia. Estamos muy mal. ¿Eh? ¿Aún está cuerdo? Pues sí. Bueno, no está cuerdo. Y Kahara en plan de... Mira, acabo de desarrollar panofobia, miedo a todo. Pero si vos decís que estoy cuerdo, estoy más o menos cuerdo. Por favor, déjame. No estoy aquí para ser amigos y no veo por qué valdría la pena hablar contigo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Atacarlo? ¿Dejar? Creo que en la última parte le pregunté quién eres. Voy a ponerle... O sea, voy a hacer con qué Kahara le diga ahora qué estás haciendo aquí. Ah, Enki, si no me equivoco. ¿Qué crees que hago? Puedo ver como un bruto como tú. No entendería el significado de las bibliotecas. A ver, amigo. Creo que Kahara se refiere en el contexto de que... Creo que había un millón de bibliotecas más seguras que esta, justamente. No sé si viste el peligro que se está rodeando, literalmente. ¿Ok? Ok, vamos a seguir hablando con él. ¿Y aún está cuerdo? Por favor, déjame. Estoy aquí para ser amigos y no veo por qué valdría la pena hablar contigo. ¿Quién eres? Ya sabemos quién es, pero ¿quién eres? ¿Entonces suspensivos? El sacerdote oscuro parece claramente frustrado por ti. Mi nombre es Enki. Un sacerdote de la destrucción. ¿Qué? Lo podemos reclutar. Eso fue algo que yo vi en la guía. Supuestamente podemos reclutar a Enki al equipo. Y es lo que estoy intentando hacer, básicamente, a ver si él acepta. No sé si hay probabilidad de que no acepte o hay que obligarlo, o no sé, o no obligarlo, no tengo idea. O él no va a aceptar, no tengo idea, pero bueno, vamos a intentar. ¿Eso satisfizo tu curiosidad? Digamos que sí, digamos que no. Escucha, he terminado con esta conversación. No nos aporta ningún beneficio a ninguno de los dos. Vete. Y Cajara, ¿y si no quiero? El sacerdote oscuro no parece crear tu compañía en este momento. Tal vez no sea buena idea molestarlo. Es que el tema que yo quiero reclutarlo, ¿qué hago? Enki, ¿te gustaría unirte al equipo? Mira, ¿tenés beneficios exclusivos como pasar hambre? Que tu sanidad mental se desvanezca, o estar débil, o chances de morir o ser torturado, literalmente. ¿No quieres unirte al equipo? Sigues hablando conmigo, con la esperanza de obtener la más mínima ventaja en esta oscuridad, ¿verdad? Eh, no. Los sacerdotes oscuros generalmente están mal vistos en las sociedades modernas reprimidas, pero de repente nos convertimos en un activo valioso cuando te enfrentas a la... oscuridad eterna. Bueno, tu supervivencia no es de mi incumbencia. Dale, Enki, por favor, no te hagas el difícil. De hecho, es probable que seas más valioso para mí, después de que los horrores tan mazmorros hayan hecho lo suyo contigo. Y mira, créeme que ya lo hicieron en la parte anterior con el pobre Kajara. ¿La niña? ¿Viste? Yo apuntando ahí para la niña. ¿La niña viste la cara de trauma que tiene? Bueno, también pasó por muchos años. Y he terminado contigo. Parece que has enfadado ese cerrato oscuro. ¡Ay, Enki, por favor, unite al equipo! Enki, atacarlo o dejar. Bueno, creo que lo voy a dejar. Qué lástima, o sea, en la guía, según dice, podemos reclutar a Enki en el equipo, pero... Al parecer él no quiere. Yo lo voy a dejar quieto por ahora, o sea, no quiero que ataque a Kajara o a la niña y perdamos el combate contra él. Por ahora lo vamos a dejar. Qué raro, no sé cómo reclutar o será que tengo que entrar en combate con él y hablar y eso. Bueno, igual, de todas formas vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a avanzar un poco más y luego después volvemos acá y capaz que hay Enki quiere unirse al equipo. Lo que tenemos que hacer para seguir avanzando es esto, básicamente. Acá. Bueno, no sé si recuerdan que creo que en la parte 2... Esta es una estantería falsa, ninguno de los libros es real. Usar libro falso o dejar. Creo que fue en la parte 2 que yo estaba buscando justamente un libro de maquetas, supuesto libro de maquetas, que pensándolo bien ahora no tiene ningún sentido. Creo que en las estanterías de la primera parte allí de esto, las mazmorras. Bueno, resulta que yo traduje mal la palabra. Les pido perdón porque yo estoy usando una guía en inglés. Les recuerdo porque no encontré una guía que estuviera en español. Y resulta que yo no tenía que encontrar un libro de maquetas, sino esto. Un libro falso. No sé por qué traduje un libro falso como un libro de maquetas. Porque ahí se me tradujo de esa manera, pero bueno. Porque justamente si utilizamos el libro falso acá que obteníamos allí al principio de las mazmorras, pasa esto. El libro encaja perfectamente en un espacio vacío entre los libros. Se abre justamente este pasaje por acá, que es por acá que tenemos que ir. Que por cierto no voy a revisar ninguna de estas estanterías. Porque justamente allí en la guía decía que no tenía que revisar ninguna de estas estanterías. No sé por qué, pero decía eso. Y bueno, el famoso libro de maquetas que yo estaba buscando, que al final resultaba ser el libro falso. Que todo este tiempo lo tuve en mi inventario. Era justamente para acá, para esto. Así que bueno, vamos. Espero que Enki no se vaya de ahí porque lo quiero reclutar. No sé cómo voy a hacer. Que por cierto voy a encender una antorcha. Aquí tengo varias. You light the torch. Tú enciendes la antorcha. Bueno, y ahora sí, vamos por acá. Enki, no te vayas de ahí. Ay, yo no puedo creer esto. No puede ser. Ay. Hago un corte y vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. A ver. Se preguntarán, ¿por qué estoy acá en el tema de guardar y recargar las partidas? Bueno, vieron que cuando yo intenté ahí a lo último pasar por el pasadizo secreto que habíamos desbloqueado con el libro falso, saltaba un mensaje que decía que Kikajara se sentía mareado y que él había muerto a causa de sus infecciones. Bueno, ¿qué pasó? Yo dejé de grabar, volví a jugar, llegué hasta esa parte básicamente de nuevo sin grabar y cuando intenté pasar por allí de nuevo me saltó el mismo mensaje. ¿Qué hice? Nuevamente recargué la partida acá en el archivo 2, pero esta vez traté de salir por la entrada en la que habíamos accedido, o sea, volver al patio donde estaba allí el tema del pozo y eso. ¿Qué pasó? Me saltó de nuevo ese mensaje, Kikajara se siente mareado, Kikajara muerta a causa de sus infecciones. Lo intenté dos veces y me pasó eso ahí en la entrada que habíamos accedido para llegar a esta zona básicamente. Bueno, hasta acá yo no lo busqué, no lo investigué, pero al parecer resulta que si llegamos a este determinado momento y Kikajara tiene infecciones y no las curamos, no podemos avanzar más a más zonas básicamente. Y bueno, se imaginarán qué es lo que yo tuve que hacer con toda la paciencia del mundo. Bueno, paciencia no, tengo que admitir que me frustré bastante. Tuve que volver a recargar acá, en el archivo 1 que estaba solamente con Kajara, que fue básicamente cuando inicié Fear and Hunger. Tuve que recargar ahí porque yo no tenía en el inventario lo que vendría siendo la hierba verde si no me equivoco. La hierba verde es básicamente el objeto que cura las infecciones acá en Fear and Hunger. No sé si hay otros objetos que puedan curar infecciones, me imagino que sí, pero hasta ahora el único objeto que yo no había topado y que cura las infecciones era la hierba verde. ¿Qué pasa? La hierba verde, por lo que yo vi hasta ahora, solamente se encuentra en lugares donde haya pasto. O sea, crece en el mapa del juego. ¿Y qué pasa? En toda esa zona que yo estaba ahí, donde estaban Tortur, y Bugman, y Enki, y los sacerdotes oscuros, no había ningún espacio con pasto. Tipo, yo podía bajar hasta el Pozo de Sangre allí que bajamos, que estaba aquel lugar horrible que yo subí enseguida que no exploré. Pero tipo, así no había ninguna hierba verde tampoco. Y tal, si yo no podía salir a ningún lado porque Kajara no, o sea, se moría literalmente por las infecciones. Tipo, Kajara podía no tener hambre y estar bien mentalmente, pero si él tiene cualquier infección, se muere. No podés avanzar más de ahí. ¿Qué tuve que hacer yo con toda mi paciencia? Bueno, como dije, volví a recargar este archivo, y bueno, tuve que volver a jugar todo de nuevo hasta lo que habíamos hecho hasta ahora. Les comunico que hice básicamente lo mismo, tipo, comencé la partida con Kajara. Fui hasta allí a la primera parte, allí, o sea, donde comenzó el juego, la entrada de las mazmorras. Fui al tema allí de las estanterías, en la biblioteca que ella, encontré el libro falso. De ahí fui allí al círculo y ritual, hice con que Kajara le rezara al dios este Almer, o Ashmer, como se pronuncie. De ahí hice con que Kajara uniera a su equipo a la niña. La niña se une al equipo con Kajara. Y de ahí hice con que ambos avanzaran hasta la parte donde estamos ahora, básicamente. Bueno, crucé allí al patio, bajé allí al pozo, que recuerden que habíamos bajado allí por el pozo para desbloquear una puerta. De ahí subí y vine de nuevo a esta zona que estábamos acá. Hice el tema de Trortur, hice el tema de Bookman, ¿qué más hice? Hice el tema de charlar y combatir a los sacerdotes oscuros. Sacrificar a la persona que estaba allí. Recogí, bueno, mejor dicho, utilicé la Piedra del Alma. Y tomé el talismán purificador de uno de los sacerdotes. De ahí fui hasta allí a la biblioteca aquella, donde nos contaban el trasfondo o el ore, mejor dicho, de Trortur. Tomé la llave pequeña y de ahí, ahora lo único que tenemos que hacer es ir hasta allí donde estaba Enki, donde estaba el pasaízo secreto. Que ahora Kajara no tiene ninguna infección, ¿por qué? Porque yo no combatí contra ningún ghoul. Los que provocan las infecciones son los ghouls, así que si pueden, evítenlos. Evítenlos, ya que si no los derrotan de un golpe hacia la primera, es muy posible que infecte a su personaje. Y si no tienen una hierba verde para curarlos, posiblemente les va a pasar lo mismo que a mí. Lo que sí tengo que admitir que cambió ahora, y que es algo bueno, es que Kajara y la niña tienen dos habilidades nuevas. Kajara aprendió robar, que es robar, que básicamente en un combate contra un enemigo, Kajara puede robar el objeto que tenga el contrincante. ¿Y cómo aprendió esa habilidad? Bueno, resulta que yo revisando las estanterías que yo tenía permiso de revisar, porque las que me decía que no revisara yo ni las toqué. Pero las que yo podía revisar. Había un libro que decía, bueno, la verdad si les soy sincera, yo lo miré así por curiosidad, creo que no entendí nada del libro. Yo no entendí si era un libro que hablaba de la historia de los mercenarios, o hablaba de un antepasado de Kajara, o hablaba de otros mercenarios, o hablaba del mismo Kajara en sí. Tipo, Kajara leyó ese libro que decía de dos mercenarios, que no sé qué, hablaba bastante de mercenarios. Y ahí cuando Kajara terminó de leer ese libro, tipo, el libro se hizo polvo, y decía, Kajara aprendió a robar. Y yo, ah bueno, me sirve. Y la niña aprendió una habilidad que creo que me arrepentí de dársela a ella, ya que al parecer creo que no la puede utilizar, o yo no sé bien en qué contexto se utiliza esta habilidad. Que yo encontré la habilidad de esta niña fue, ¿recuerdan cuando bajábamos allí por el pozo para desbloquear la reja, la puerta aquella allí? Que había un cofre. Bueno, yo revisé ese cofre, hice el tema de carro cruz con la moneda, acerté, y vieron que en la primera ronda nos habían dado creo que talismanes, no, dos para cada uno, uno para Kajara y uno para la niña. Bueno, en esta ocasión me dieron un libro que decía hechicería, no sé qué, creo que era un libro de hechicería de sangre o algo así. Tipo, yo lo fui a revisar, porque ya que estaba en un cofre era algo importante. Lo fui a revisar y resulta que era un libro con una habilidad. Yo podía enseñarle esa habilidad a Kajara o a la niña. Y ya que Kajara momentos anteriores, o sea momentos antes, había aprendido a robar, yo dije bueno, le voy a enseñar a la niña para que sepa algo. Le enseñé la habilidad a la niña. No entendí muy bien la habilidad, ya que creo que dice algo de, es algo con sangre, no sé qué. Pero tipo, vi en combate y tipo en combate, Kajara puede usar su habilidad de robar, pero la niña sin embargo, esta habilidad que aprendió no puede usarla. Y bueno, la habilidad de Kajara de robar yo la utilicé contra Trortur y contra los sacerdotes oscuros. Y les robo a los objetos sí, pero tipo, no es como que les robe algo muy wow, tipo, les robo a lo que ya podemos recoger una vez que los matemos a los enemigos para revisarlos. Pero bueno, en fin, fue eso lo que pasó. Estoy acá porque, algo que tengo que admitir que me salió súper bien, fue que yo intenté guardar la partida ya cuatro veces. Y no sé, milagrosamente, no sé por qué, estas cuatro veces que intenté guardar la partida, en las cuatro me salió bien lo de lanzar la moneda. Súper contenta por eso, acá voy a guardar de nuevo. Y acá ya tengo el tema de libro falso y la llave pequeña. Lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a volver allí donde estaba Enki. Enki, vamos a hablar con Enki, por cierto, investigué lo de Enki. Enki, el personaje en sí, lo podemos reclutar, pero, por lo que estuve leyendo, se lo puede reclutar el equipo más adelante. O sea, lo que tenemos que hacer ahora, es presentarnos con Enki, y hablar con él poquito. O sea, hay que evitar que Enki se irrite, ya que si él se derrita, o sea, si él se enoja con Kajara y con la niña, él no va a querer unirse al equipo más adelante, cuando es más adelante, cuando es segundo en realidad. Hay que hablar con él, pero poquito, ya les voy a mostrar cómo. Y bueno, Kajara no tiene ninguna infección en esta parte, acá por suerte, no tiene ninguna infección, ya que no me enfrenté a ningún goal. Y bueno, vamos a desbloquear allí el tema del pasadizo secreto con el libro falso, que yo decía que era un libro de maquetas, no sé por qué. Y bueno, creo que eso es todo lo relevante que les tengo que contar. Tengo que admitir que me frustré demasiado de tener que hacer toda esta parte de nuevo. Aunque tengo que admitir que sin estar grabando lo hice muchísimo más rápido. El tema del hambre y la salud mental de ambos está bastante bien. Pero bueno, de aquí guardo y bueno, ya vamos hasta allá. Creo que era más o menos eso es lo que tenía que explicarles y ta. Lamento que tengan que escuchar todo esto, pero ta, les cuento qué es lo que yo tuve que hacer por si un día ustedes, no sé, quieren jugar y para evitar este tipo de situaciones. Pero ta, voy a guardar acá archivo 2. Ok, ya estamos acá. Acá te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturradores. Muy bien. Voy a entrar en el inventario para que vean más o menos lo que tengo. Miren, el nivel de mente, bueno, está bajo, pero está bien. De cuerpo están casi perfectos, pero tienen hambre, tienen hambre. Hasta ahora no le he de comer, les juro. A ver, tengo. Antorcha. Un palo de madera envuelto en trapos para prolongar su duración. Ralentiza los efectos de la oscuridad. Tres antorchas, por cierto. Cuatro chisqueros. Úsalo para encender fuego. La luz aporta calidez y seguridad y mantiene el miedo bajo control. Fragmento de tela. La tela se puede usar para vendar heridas pequeñas y detener sangrados. Dos fragmentos de telas. Un vial de vidrio. Un pequeño frasco. Normalmente se utiliza con alquimia. Y bueno, el resto no lo voy a leer porque es básicamente lo mismo. Como que no obtuve cosas muy, como que más relevantes y nuevas. Voy a darles de comer, eso sí. Voy a Cajara un huevo. Cajara se siente menos hambriento. Perfecto. Y a la niña le voy a dar... Que la niña tiene hambre también. Le voy a dar una carne seca. Y a Cajara después le voy a dar otro queso porque él tiene mucho hambre. O no, a Cajara le doy la carne seca. Ahí, perfecto. Y a la niña le voy a dar un queso. Tengo dos, perfecto. Acá, niña, para vos. Muy bien. A ver ahora. Como les dije, hice todo como que todo tan rápido que no tienen nada equipado ahora. A ver, si me equivoco. Cierto. Es que claro, como que no revisé tantas cajas ahora del tema de regresar hasta acá. No tienen como que nada nuevo, creo. Ah, está. Esto sí tenía. El escudo de madera se lo voy a equipar a Cajara de nuevo, pero me olvidé. La túnica de sacerdote, no, no le conviene cajar. Accesorio, no tiene nada. A ver a la niña. Para ello no tengo nada, literalmente. No tengo la gabardina, ya que bueno, revisé el cofre. La gabardina yo la había obtenido allí en el cofre que estaba allí dentro del pozo. Y como me dieron el libro que tenía la habilidad de sangre, pues no me dieron la gabardina. Ah, no, perdón, me equivoqué, disculpen. La gabardina no estaba allí en el cofre del pozo. La gabardina estaba en otro cofre allí en la entrada. Que, bueno, yo pasé de largo, tipo, no fui a revisar porque quería llegar acá rápido. Y que posiblemente no haya estado la gabardina allí. Capaz ha estado otro objeto, porque bueno, como es otra recargada básicamente. Ah, miren, piedra del hechicero. Un anillo mágico usado una vez por el gran Vettel. El anillo restauró la mente durante los encuentros. Se lo voy a dar a la niña para que esté bien mentalmente. No le conviene. Ok, a ver. Acá, miren esto. Ah, esto de scrafear. Puedo hacer solo una. Por el momento, no, creo que no. ¿Cuántas tengo? A ver. Bueno, antes les voy a mostrar, miren. Como el nivel de mente de Cajara aún no está tan bajo, él no tiene la habilidad de suicidarse, básicamente. Acá está, miren. Robar. Robar a los ricos y dártelo a ti mismo. Esta es la habilidad que Cajara aprendió cuando leyó el libro ancestral, que yo no entendí si era de él o si era de sus ancestros mercenarios o algo así. Yo sé que Cajara tuvo un viaje ancestral, el libro se hizo polvo delante de sus ojos y él aprendió esto de la nada. No super, sí. Miren, acá la habilidad de la niña les voy a mostrar. Que creo que fue un poco un error enseñárselo a ella, pero bueno. Acá está. Gran magia de sangre. Esto es lo que la niña aprendió con el libro. Dice, los años dedicados al estudio de la magia de sangre te han dado la capacidad de usar la magia de manera más eficiente. Creo que fue un error gravísimo dárselo a la niña porque al parecer creo que no lo puedo usar de plano. O sea, yo intenté ver si lo puedo usar en combate y no me da, básicamente. Ok, acá ¿cuántas antorchas tengo? Tengo tres. Voy a hacer una. Antorcha, perfecto. Me falta una rama para hacer otra. Bien. Otro turno antes era un caballero con honor y no sé qué. Y después lo convirtieron en lo que es ahora. Bueno, mejor dicho en lo que era ya que Cajara lo... Hice con que Cajara lo asesinara de nuevo. Después está el libro de la iluminación que este acá no lo quise tocar. Los monjes del este han escrito ese libro. Después está el... Pergamino vacío. Un pergamino vacío esperando a que alguien escriba en él. Que no puedo escribir en él porque no tengo una pluma, creo. Y después está el libro de los miedos. Un libro escrito sobre diferentes fobias. Que esto acá lo vimos al principio del juego, lo que era. Y bueno. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un corte ahora y cuando estemos allí en la zona donde estaba Enki. Y la puerta con el pasadizo secreto tras la estantería, vuelvo. Y ahí ya seguimos con lo que tendremos que hacer por la parte de hoy. Bueno, volví. Ya estoy acá nuevamente. Ya desbloqueé allí el tema del pasadizo secreto con el libro falso. Y bueno, estamos acá con Enki. Les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para que más adelante podamos reclutar a Enki al equipo. Bueno, está acá Enki. Puntos suspensivos, no dice nada. Hablamos con él nuevamente. ¿Eh? ¿O no estás cuerdo? ¿O qué nos dice esto? Por favor, déjame. No estoy aquí para ser amigo, sino veo por qué valdría la pena hablar contigo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Atacarlo o dejarlo. Vamos a decirle qué estás haciendo aquí, primero. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees que hago? Puedo ver como un bruto como tú. No entendería el significado de las bibliotecas. Perfecto, Cajara se hagan un insulto gratis. No nos dice nada más. Volvemos a hablar con él nuevamente. Nos dice lo mismo. ¿Eh? ¿Aún estás cuerdo? Esto es lo mismo también. Por favor, déjame. Estoy aquí para ser amigo, sino veo por qué valdría la pena hablar contigo. Ahora le decimos quién eres. No hay que ni atacarlo ni dejarlo. Ya le dijimos qué estás haciendo aquí. Ahora le decimos quién eres. No va a decir que Enki se va a presentar. Bueno, primero no nos dice nada. Puntos suspensivos. El sacerdote oscuro parece claramente frustrado por ti. Mi nombre es Enki. Un sacerdote de la destrucción. Muy bien, se presenta. Eso satisfizo tu curiosidad. Ok, no nos dice nada. Tenemos que volver a hablar una vez más con él. Escucha, he terminado con esta conversación. No nos aporta ningún beneficio ninguno de los dos. Me dio borde el tal de Enki. Vete. Y acá está el mensaje que yo estaba esperando. Dice. El sacerdote oscuro no parece querer tu compañía en este momento. Tal vez no sea buena idea molestarlo. Ahora tenemos que dejar en paz a Enki. O sea, no tenemos que hacer con que Cajara insista en hablar con él y que se une al equipo y todo eso. No. Lo tenemos que dejar quieto ahora porque más adelante, por lo que tengo entendido, Enki va a volver a aparecer. Y si él no queda tan, digamos que frustrado o molesto al punto de correr así a Cajara, es posible reclutarlo en el equipo. Así que por ahora lo dejamos quieto. Cuando el juego te diga este mensaje, tal vez no sea buena idea molestarlo porque es momento de dejarlo en paz a Enki. Que por cierto, no me saltó la escena esta de la niña cuando ella quería renunciar a todo y dejarlo porque, bueno, su nivel mental no está tan bajo. Al parecer los personajes que acompañan a Cajara en su travesía, en nuestra aventura, solamente van a querer, tipo, renunciar a todo si tienen un nivel mental muy bajo. Como esta parte acá yo hice como que todo, de nuevo, medio, rápido, así, sin revisar tantas cosas perturbadoras que digamos. Tienen un buen nivel mental. Por ahora. Pero está. A Enki ahora lo dejamos quieto. Y ahora vamos a pasar por el paseizo aquí, el secreto que abrimos recién con el libro falso. Muy bien Enki, no te molesto más, te dejamos quieto. Y ahora pasamos por acá, pero antes. Voy a encender una antorcha. Voy a hacer otra igual. ¿La antorcha y esto? Ah, esto es el libro, que las páginas del libro. Ok, páginas del libro 1, páginas del libro 2, páginas del libro 3. Perfecto, ya tenemos las páginas del libro 1. Nos faltan las páginas del libro 2 y las páginas del libro 3 para hacer el libro este misterioso. Ok. Voy a encender una antorcha. ¿You like the torch? ¿Has encendido la antorcha? Perfecto. Y ahora sí, vamos por acá. Acá estamos. Nivel 1, patio trasero. Acá, yo sé, es bellísima la decoración de nuevo. La niebla lleva consigo pequeñas esporas. Ni idea cajar, vos sabrás. Bueno, en este patio yo sé muy bien lo que tenemos que hacer. Primero lo que voy a hacer es que voy a revisar todos los objetos alrededor. Y ahí a medida que encuentre todos los objetos que hay por acá tirados, los voy a ir mostrando evidentemente. Ahí después ya vamos a seguir avanzando con lo que tenemos que hacer por acá por el patio. Ya falta poco. Así que vamos. Ok, no lo grabé. Porque cuando yo voy a explorar y caminar, tipo, yo dejo de grabar, pero... Avancé creo que dos pasos y lanzaron una flecha. Y tipo, yo me resusté porque no sé si le dio cajaro a la niña. Pero saltó un mensaje. Dijo, espera. No sé quién es que está hablando. ¿Y ese? ¿Quién es este? Forastero, puntos ofensivos. Mirá, venimos en misión de paz por las dudas. Aclarando. Forastero. Ya veo. Por favor, decime que no es un combate. Ahí, Forastero. Ya veo. Un padre soltero. Parece que aún conserva la cordura. Pues sí, mira. Hasta este momento veo bastante bien. Estoy casi llevando la mitad de la cordura, pero vamos bien. De cierta manera, resulta reconfortante ver que no estoy completamente solo aquí. Ok. Ok, Forastero. ¿Podrías bajar ese arco, por favor? Me está poniendo demasiado nerviosa, gracias. Ok, dice así. Dime, ¿eres malvado? Sí, no. Y mirá, Cajara es un mercenario. Ya mató a hasta ahora tres personas. En el pasado, no sé cuántas habrá matado. Unas 40 por ahí aproximadamente, me calculo. Es un ladrón. Roba. Es mercenario. Y asesino. Pero, vamos a decir que... Ay, no sé qué decirle, la verdad. Es que, a ver, contra él no somos malvados, ya que no lo queremos atacar. Es él que atacó primero, así que no. ¿No? Solo el tiempo lo dirá. Y la verdad que sí, tenés razón en eso. Te sorprendería de lo que eres verdaderamente capaz. Una vez que pasas el suficiente tiempo aquí. Y la verdad que sí. Conocido a un tal Trotor que ni sabes lo que es. Pero tu presencia aquí solo significa que estas mazmorras reclamarán una víctima más. Sí, dos en este caso, porque es Cajara y a la niña. Ah, qué bien, bajo el arco. Me quedo más tranquila. Y el mal que reside aquí se volverá aún más fuerte. Si yo fuera tú, intentaría escapar de estos antiguos muros por cualquier medio necesario. Y Cajara, no, no, no puedo, estoy haciendo una changa. Necesito salvar a alguien de acá. Me estoy adentrando más y más en esta pesadilla y me llevo a una niña de rastro. Por tu bien, espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse aquí. Ok. ¿Se va a quedar ahí parado o qué? A ver, con permisito. Bueno, a ver, voy a hablar con este personaje ahora. No sé si lo podremos reclutar ahora o tiene que ser más adelante como con Enki. Voy a intentarlo, a ver por las dudas, pero bueno. A ver qué nos dice. Ok, nos dice esto. Forastero, mantente cauteloso en las mazmorras. Ok, ¿no querés venir con nosotros? Forastero. El mal en este lugar es de una naturaleza pura. Sí, quédate tranquilo que eso ya me di cuenta, evidentemente. No está aquí solo para atormentarnos. No está aquí para extender sus raíces al mundo circundante. Incluso si las trampas viles y los monstruos decrépitos de la mazmorra te hicieran creer lo contrario. Ok, dice así. Tus intereses ya transcienden este mundo y este lugar es solo un relicario de su larga historia. Pareces familiarizado con este mal. ¿Quién eres? Porque estás aquí a atacarlo. Y vamos a hablar con él. ¿Quién eres? Vamos a preguntarle primero. ¿Puedes llamarme? ¿Cómo se pronuncia eso? Ragnvaldur. Ragnvaldur. Soy un forastero. Ok. Ragnvaldur. Ragnvald. Algo así. Ok, no se dice nada más. Voy a ver si puedo decir el resto de opciones. Mantente cauteloso en las mazmorras. Esto es lo mismo. No está aquí solo para tormentarnos. No está aquí para extender sus raíces al mundo circundante. Esto es lo mismo. Sus intereses ya transcienden este mundo y este lugar es solo un relicario de su larga historia. Pareces familiarizado con este mal. ¿Quién eres? Porque estás aquí. Vamos a decirle esto. Parece familiarizado con este mal. Ja, sí. Mi pueblo. Los norteños de Oldegard. Descubrimos el continente oscuro de Vinland, desde las lejanas tierras del oeste. En el momento en que posas tus ojos en las montañas torcidas y los bosques retorcidos de estas tierras, sientes la presencia de un mal mayor. Ajá. Es ese mismo mal que reside aquí. Los dioses nuevos me imagino de serlo. Ok, vamos a preguntarle lo último y ya buscamos los objetos que estén repartidos por este lugar. Ah, bueno, perfecto. Ya nos dice esto directamente. ¿Qué sucede? Parece familiarizado con este mal. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí a atacarlo o irse? ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para encontrar un relicario que una cierta persona tomó de mi pueblo. Ok. Este hombre está encarcelado en algún lugar muy profundo. ¿Se imaginan que el que tenía el relicario de este forastero era el mismo que estaba buscando Cajara que tenía que rescatar? Ok, a ver. Ok, ¿qué sucede? Parece familiarizado con este mal. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí a atacarlo o irse? Eh, vamos a irnos. Ya averiguamos creo que todo lo que podemos respecto a él y... Al parecer ahora mismo no se va a reclutar. Pero creo que más adelante este personaje podemos reclutarlo para el equipo. Irse. Perfecto, y ahora sí voy a proceder a recoger todos los objetos que estén esparcidos por acá. Por ahí ya vemos una rama y allá arriba creo que hay un cuchillo o algo así. ¿Encuentras una rama? Ah, es una daga. Una simple daga está tirada en el suelo. Te recuerdo tu infancia. Cuando tu padre solía enseñarte esgrima con una daga similar. Eh, que yo me acuerdo y Cajara había sido abandonado cuando nació, ¿no? ¿O estoy equivocando? Podría ser un arma adecuada para niños, pero para los adultos es demasiado pequeña. Ah, capaz puedo dársela a la niña, ¿no? Para que tenga algo con que defenderse. A ver, sé que un niño no tendría que estar manejando una daga, pero... En la situación en la que ambos están creo que le convendría a la niña tener un arma para defenderse por si acaso, no sé. Más adelante la separan de Cajara. Y justamente porque yo no le quise dar una daga solamente porque es un niño, una niña mejor dicho. Tipo que la maten o algo así, pero si ella llega a tener esa daga se puede defender más o menos. ¿Podrías dársela a la niña? ¿Dar o no? ¿Qué hago? ¿Se la doy o no a la daga? Voy a dársela, sí. O sea, Cajara está armado y está protegido. La niña, a pesar de que está junto a Cajara, no sé, capaz más adelante se separan. Y no sé, y la niña corre peligro o algo así. Tipo, por no tener algo que defenderse, la maten o algo así. No quiero que pase eso. Y además, si Cajara, que es un mercenario, dice que es un arma adecuada para niños, yo le hago caso. Voy a dárselo igual para que se defienda. Le das la daga a la niña y parece sorprendida de recibir un regalo como este. Hasta ella se da cuenta de que no es normal que un niño tenga una daga, pero es que, a ver, la situación lo amerita y lo fuerza, prácticamente, así que está. Parece que no está acostumbrada a ningún tipo de amabilidad. Ay, pobrecita. No me quiero imaginar por lo que habrá pasado. Su expresión facial lo dice todo, literalmente. En cualquier caso, la niña parece emocionada con la daga. Debe ser su primer regalo, pobrecita. Medio perturbar el regalo para una niña, pero da. El niño obtuvo una daga. Bien, le dimos un arma a un niño. Ok, a ver. Cajara tiene hambre, creo. Voy a darle a comer, pero antes... Acá, miren. Daga. Una sencilla daga para que los niños practiquen el combate con espada. Sí, es que, la verdad, debido a la situación, le conviene que tenga algo para defenderse, la verdad. A ver, voy a darle a comer algo a Cajara, que ya tiene hambre. Le voy a dar un hongo seco. No tengo muchas opciones ya. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir revisando los objetos. Buscas en el barril cualquier cosa útil. Encuentras carne podrida. Es en serio. Justo lo que me da intoxicación estomacal. Bueno, mejor dicho, le da intoxicación estomacal a los personajes. Buscas en la caja cualquier cosa útil. Encuentras un vial azul. Bien, esto me sirve para los combates. Buscas en el barril cualquier cosa útil. Encuentras una carne seca. Bien, esto me sirve comida. Recoges una hierba azul. Buscas en el barril cualquier cosa útil. Encuentras una carne seca. Bien, más comida. Recoges una hierba verde. Justamente, esta hierba verde es la que sirve contra las infecciones, que, como pueden ver, al parecer crece únicamente en las áreas del mapa donde haya pasto. Así que si tenés una infección en cualquier uno de tus personajes y no tenés un área donde haya pasto así para recoger, justamente, o hierba así para recoger lo que vendría siendo una hierba verde para curar infecciones, te recontra, complicás vos solo nomás porque no podés avanzar si tus personajes tienen muchas infecciones, así como le pasó a Kajara. Recoges una hierba azul. Encuentras una rama. Ahora sí, vamos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer en esta parte de acá. Muy bien, ya recogí todos los objetos del mapa. Voy a darle a comer a la niña que tiene hambre ya. Bueno, la niña Kajara tiene hambre los dos. Voy a darles... No sé qué darles, si el hongo seco o la carne seca. Creo que la carne seca deja, o sea, sacía más el hambre. Voy a darles el hongo seco por ahora. Muy bien. Perfecto, bueno. Es lo que tenemos que hacer ahora. No sé si tenemos que hablar con el sujeto ese extraño que está allí en la esquina derecho, o con la estatua esta, pero vamos a revisar primero. Una estatua antigua se encuentra aquí. Si ya lo pude ver, evidentemente es enorme. Acá está. ¿Quieres rezar? Rezar a Grogorod, rezar a Silvian, rezar a Ashmer o Almer, ¿cómo se pronuncia? Tenemos que hacer con que Kajara rece a Almer o Ashmer, como sea que se pronuncie el nombre de este dios. Rezar a Ashmer o Almer, ¿cómo se pronuncia? Bueno, por ahora, puntos suspensivos, nada sorpresivo. Bien. Con el acto, la afinidad con el Ashmer está creciendo. Ok. Perfecto. Bueno, a ver si va a pasar. Tengo que hacer con que Kajara camine un poco ahora. A ver, Kajara camine un poco. Tengo que hacer con que siga caminando un poco más, a ver si sucede lo que tiene que suceder. Bueno, igual no está pasando lo que creo que tendría que pasar. Creo que no me saltea ningún paso, la verdad. Pero bueno. Se supone que ahora Kajara tendría que haber aprendido la habilidad de abrir portales de sangre o algo así. Porque, como vimos, Kajara está aumentando su afinidad con este dios, con Ashmer. ¿Cómo aumentamos la afinidad con este dios? Bueno, primero que todo, rezando allí en el círculo ritual, allí en la entrada de las mazmorras. En aquella zona allí donde nos encontramos a la niña. Que yo hice con que Kajara rezar allí a Ashmer. Después sacrificando a la persona que estaba allí en la sala donde estuvimos recién con los sacerdotes oscuros. Y ahora acá, rezando a Ashmer en la estatua. Gigante. Se supone que ahora Kajara tenía que dar unos pasos y se le bloqueaba esta habilidad. Lo cual no está pasando. Me estoy asustando, no sé qué está pasando. Pero bueno. Voy a ir hacia la siguiente parte que tenemos que hacer. Que va a ser un poco perturbador. Probablemente voy a tener que censurarla, pero está. Les voy a decir así de una. Tenemos que hacer con que Kajara básicamente participe en una orgía. Sí, literalmente eso es lo que acaban de escuchar. ¿Para qué? Para que su cuerpo se recupere. Está acá, miren. Y básicamente por acá donde estuvimos recién. Es acá, básicamente. A ver. Estoy censurando muchas cosas, pero bueno. Tenemos que hacer esto y yo les voy a explicar por qué. Dice así. Persona con máscara de conejo. Bienvenido a los Prados, viajero. Déjanos aliviar tu sufrimiento. El primero es gratis. A ver. El primero es gratis. A ver, si antes de que se pregunten por qué tengo que hacer que Kajara participe en esto básicamente. Es porque si hacemos esto, aumenta la definidad con Silvian, con la diosa Silvian. Y además de eso recupera la salud de Kajara. Creo que es la salud de su cuerpo, literalmente. Y la primera vez, como pueden ver, es gratis. Después, tenés que hacer el lanzamiento de monedas y certas. Se puede participar. Y si no, no. Sí. Yo voy a hacerlo con tal de que la salud de Kajara aumente. Porque está. Con lo hardcore que es el juego, no sé. Me temo que en un momento me quede sin hierro, así, sin alimentos o algo. Y lo tenga súper debilitado. Haciendo que acá, tipo, se puede curar. Ay, no puede ser. Es súper turbio mismo. Qué horrible. A ver, voy a tomar la hierba aquella que está allí. Y no sé, supongo que Kajara tiene que hablar con esta persona que acá está sola. Ay, no, qué turbio. La niña viendo esto, no puede ser. Recogez una hierba roja. Persona con máscara de conejo. ¿Estás buscando pareja? ¿Sí o no? Pues sí. Creo que Kajara no tiene muchas opciones. La verdad, todos están ocupados. Ay, no, pero qué turbio. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo ahora mismo. Qué horror. Me voy a morir editando este video con la cantidad de censura que voy a tener que meter, pero está. Solo quítate la ropa y ponte esta máscara. Ok. Ay, no. Ay, no. Todo sea. Ay, no. Todo sea por recuperar HP. 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 Ay, no puede ser. Pierdes la noción del tiempo, pero logras recuperarte. Ay, no puede ser. Pobre niña, no es posible. Ay, decime que se me puede ir, por favor. A ver. Bien, acá dice. Con el acto, tu afinidad con Silvian está creciendo. Gracias. 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 Ay, no. Te sientes rejuvenecido. Y yo me siento traumatizada. Ay, no. A ver. Yo tengo que comprobar si es cierto. A ver. Bueno, voy a salir de acá rápido. No quiero ver más esto. Gracias. Gracias. Yo no puedo creer esto, les juro. Están en un estado de trance. La escena parece dolorosa, pero le sumiso. Sí, me imagino. Es difícil decir si disfrutan del acto o no. Y, bueno, no lo sé, la verdad. Aunque parezcan distantes, siéntese el amor que emanan hacia su entorno. La pobre niña, no sé, no. Debe estar a su nivel de mente por el piso. Bueno, antes de avanzar vine a conversar con este sujeto acá por plena curiosidad. Criatura delgada. Déjame en paz, por favor. Ok, no te molesto. Estamos en paz. No ataques, por favor. No te voy a molestar más, lo prometo. Dice, me estoy convirtiendo en una mariposa. Atacar, hablar o irse. Hablar. A ver si no nos ataca hablar. Voy a ser una linda mariposa. Ok. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un corte porque tengo que ir a determinada zona para ver si lo que hicimos funcionó. Y Cajara tiene una supuesta habilidad. A ver, déjenme ver acá. Voy a entrar en el menú porque capaz acá en el menú ya nos dice directamente y es más fácil. Acá. No sé si Cajara tenga la habilidad. No me saltó el mensaje que me tenía que saltar. Me está preocupando. No, qué raro igual. De todas formas, creo que aún no pasó lo que tenía que pasar porque antes tenemos que ir a cierto lugar. Porque gracias al talismán purificador podemos acceder a cierto sitio ahora. Así que bueno, hago un corte y cuando esté en ese lugar vuelvo. Pero bueno, ya vuelvo. Por cierto, miren, Enki ya no está. Ya se fue. Creo que él siguió avanzando y más adelante nos vamos a encontrar con él nuevamente. Y espero que ahí podamos reclutarlo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Es básicamente acá. No sé si recuerdan que esta puerta de acá estaba bloqueada o algo así porque tenía una especie de hechizo o algo así. O algo que lo bloqueaba. Bueno, ahora en teoría la podemos abrir. Vamos a fijarnos. Intentas abrir la puerta, pero no se mueve. Investigar o dejar. ¿Investigar? Acá está. El talismán purificador parece reaccionar a las marcas en la puerta. Usar talismán purificador o dejar. El talismán purificador es justamente el talismán que le quitamos al sacerdote oscuro una vez que lo vencimos. Sirve para esta puerta de acá para desbloquearla. Ya que esto es parte de... Es de ello, básicamente, por lo que tengo entendido. Porque así es unido como una cámara de gas. Y ok, ¿puedo pasar? Muy bien, perfecto. El talismán purificador ardió intensamente. Y ya podemos pasar. ¿Vamos? Acá está. Bueno, acá estoy buscando a nivel 1, pasillo interior. Acá, tal vez aún sea posible escapar de estas mazmorras. No, Cajara, no. Tranquilo, Cajara, no empieces. Ok, se supone que acá adentro estoy buscando una mesa hexagonal o algo así. Voy a revisar rápido a ver si la encuentro. Para que Cajara aprenda esta habilidad. Gracias a la afinidad que tiene con Ashmer. O Almer, ¿cómo se llama? Voy a revisar a ver si la encuentro. Muy bien, ya estoy acá. Di la vuelta. Tenemos que revisar esa mesita que está ahí abajo, si no me equivoco. Que está siendo sujeta por esas... Bueno, por esos sombrecitos de ahí. Pero antes voy a revisar este cuaderno. Acabo de estudiar y ver qué dice. Hay algo escrito aquí. El hexágono crea una conexión con los dioses. Tanto nuevos como antiguos. Acá. Esto es lo que estábamos buscando, básicamente. Para acercarte a los dioses antiguos, debes servir de camino y donar su afinidad. Con cada círculo te acercas a ellos. Claro, hasta ahora Cajara se vino siendo como que más cercano justamente a Ashmer. O Almer, ¿cómo se pronuncie? A pesar de que por haber participado ahora en la ojía, como que se hizo también un poco. O sea, ganó un poquito de afinidad con Silvian. Pero en sí, de manera general. O sea, yo estoy diciendo con que él sea más cercano o tenga más afinidad con Ashmer. Los nuevos dioses solo transmiten su conocimiento. A aquellos que comparten el mismo signo de nacimiento y alma con ellos. Ah, así que los nuevos dioses se sienten como que más exclusivos, por así decirlo. Como que son más exigentes para transmitir su conocimiento a los mortales. Ok, bueno, ahora sí voy a revisar la mesa aquella. Acá está. La mesa hexagonal se encuentra aquí de manera inquietante. Usar el hexágono, maldecir equipamiento o irse. Tenemos que elegir esto acá. Usar el hexágono. Se supone. Ok. Creo que es esto acá. Dice el hexágono. Forzar cerraduras. Esa habilidad Cajara ya tiene. Almas menores. Uno. Infinito. Dominación. Tormento. Iluminación. A ver. Ok, se supone que esta es la habilidad que Cajara puede aprender. Esas cuatro habilidades que están allí en el tema de infinito. Creo que son las habilidades que Cajara ya sabe. Como forzar cerraduras. Correr. Robar. Y... ¿Joder la otra? Hablar, creo. Si no me equivoco. Y esta cara que se supone que Cajara la podría aprender ahora. Portal de sangre. Y básicamente con esta habilidad lo que podemos hacer es que nos vamos a poder teletransportar. De... Por ejemplo, de... Si hay un círculo ritual en cierto lado. En cierta... En cierta, no sé. Cierta ubicación de la mazmorra. Y queremos teletransportarnos a otro. Gracias a esta habilidad podemos. Y tipo, estoy mirando esto acá. Y tipo, es re complejo. Tipo, podemos aprender bastantes habilidades. Tipo... Habilidades de infinito, de dominación, de tormento, de iluminación. Pero te vamos a ver si Cajara puede aprender esta. Espero que sí. Se supone que ya cumplimos con todos los requisitos necesarios para que Cajara pueda aprender esta habilidad. Porque tipo, decíamos con que Cajara le rezara a Ashmer allí en el círculo ritual. Allí en la primera... Sala de la mazmorra donde aparecemos luego de entrar. Sacrificamos a la persona que estaba siendo... Bueno, también siendo sacrificada por los sacerdotes oscuros. Y ahora hace poco, allí en la estatua gigante, también hicimos con que Cajara rezase a Ashmer. Así que se supone que podría aprender esta habilidad. Vamos a ver si puede. Ah, ok. Dice así. Usar alma menor y aprender portal de sangre. ¿Sí o no? Ok. Así que dependiendo de cuántas almas tengamos. O sea, almas menores. Son las habilidades que vamos a poder aprender. Interesante. ¿El alma menor de qué la obtuvimos? ¿De sacrificar a la persona que estaba allí en la estatua? ¿O de utilizar la piedra de alma con el sacerdote? Yo creo que fue utilizar la piedra de alma con el sacerdote, ¿no? De haber sido eso. Y ahí obtuvimos. Y ahí justamente la piedra de alma se convirtió en esto. En un alma menor, supuestamente. Pero si vamos a hacer con que Cajara aprenda esto acá, que es muy útil, la verdad. Para no tener que estar caminando tanto así entre los mapas. Y haciendo con que los personajes vayan perdiendo a nivel de... Justamente de cuánta hambre tienen esas cosas. Y a nivel de cordura y todo eso. Perfecto. La habilidad de portal de sangre se ha grabado en tu cabeza. Cajara tenía tatuador en la cabeza así escrito portal de sangre. Bueno, listo. Cajara se aprendió la habilidad portal de sangre. Nos super mega va a servir. Si la habilidad llega a ser lo que yo leía en la guía. Tipo de poder teletransportarse de un círculo ritual a otro. Tipo nos va a ser super mega útil. Literalmente. Y así que, bueno. Espero que más adelante volvamos a ver acá. Y que no sé, que Cajara se aprenda más habilidades tipo super rotas como esta. O la niña incluso. Cualquier otro personaje que se una a la aventura más adelante. Me pregunto si vamos a poder aprender todas estas o no. O va a depender de los finales. No tengo idea. Pero está. Ahora sí vamos a hacer la última cosa que falta por este video. Y está. Ya quedaría por ahí. Voy a tener que básicamente ahora volver allí al principio del juego. No sé si recuerdan a la entrada allí de la mazmorra donde estábamos. Donde básicamente Cajara oró o rezó por primera vez allí al dios Ashmer o Almer. Bueno, allí tengo que volver. Así que está. Voy a ver de tratar de llegar allí de nuevo. Bueno, voy a hacer un corte ahora y cuando esté allí. Bueno, donde tengo que estar básicamente. En la entrada allí de la mazmorra. En la sala que es donde encontramos a la niña. Allí donde estaba el círculo ritual. Vuelvo. Porque es como que un caminito un poquito largo hasta allí y está. Así se nos hace más corto. Hago un corte y ya vuelvo. Bueno, a ver, ya volví. Estoy acá nuevamente. Voy a entrar al menú primero. Veamos. Ahí tienen hambre los dos. Pero a ver, antes de eso. Acá. Habilidades. Cajara. Acá está. Portal de sangre. Una magia que permite crear portales entre círculos rituales. Esto acá. Esto acá me súper sirve. Y bueno. Vamos a comprobar si podemos utilizarlo ya o no. Acá está. Perfecto. Crear un portal de sangre. Sí o no. Sí, por favor. Me súper sirve. Al menos. Sí. 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 Ok. Creo que ya está. Ay, por fin. Creo que ya lo hicimos. Nos hace interactuar con eso, la verdad. Porque... Ay, se mueve. Es como una especie de ojo o algo así. Bueno, en fin. Eh, está. Listo. Ya tenemos un portal hacia acá. Si en algún momento deseamos volver hasta acá. O si de acá podemos ir a otro lugar. Ya tenemos un portal acá en esta zona, al menos. Del principio del juego. Voy a darles de comer que tienen hambre. Me estoy quedando sin comida también, creo. Me estoy quedando sin comida. Me estoy dando cuenta. Nongo seco. Acajara. Perfecto. Y ahora... Y a la niña, ¿qué le puedo dar? No. Listo. Ahora sí. Bueno. Voy a hacer el último corte de este video. Y voy a volver allá a la habitación. Donde estaba... Donde nos encontramos por primera vez con Bukuman. Y voy a intentar guardar la partida. Y espero poder hacerlo. Hago un corte y ya vuelvo. Y ahí ya termino y cierro video. Ah, pero miren. Estaba a punto de irme, pero se me dio por revisar esto acá. Me dio mucha curiosidad. Parece un ojo así que se está moviendo. Dice así. ¿A dónde quieres viajar? Nivel 1 entrada. Que es básicamente donde está encajara la niña ahora. No tiene sentido que vejemos a ese lugar donde estamos. Después está signo de interrogación. Signo de interrogación. Signo de interrogación. Y signo de interrogación. Yo supongo que esos serán niveles más profundos de la mazmorra. Porque recordemos que esta mazmorra supuestamente creo que tiene... 6 o 7 niveles si no me equivoco. Tipo es muy, muy... Digamos que muy profunda literalmente. Así que posiblemente el resto de portales que están bloqueados ahora podremos... O sea, podemos crear más portales de sangre a medida que vayamos avanzando. Pero estaré para que vieran esto nada más. Dejar. Ahora sí, corto y yo vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Llegó mi momento, la verdad. Por favor, te lo suplico, juego. Fear and Hunger, por favor. Ya me hiciste sufrir demasiado. Y déjame, voy a dar la partida. Llevo como 2 horas acá. O más, porque 2 horas va a ser de video. Creo que 4 horas yo intentando avanzando y retrocediendo. Déjame cortar la partida, solo te pido eso. La cama está en mal estado. Las mazmorras se sienten muy sucias e inseguras. Pero podrías tener un breve descanso aquí si sí lo deseas. Sí, si gano el juego de la moneda. Si no, no. Cara o Cruz. Voy a elegir Cruz definitivamente. O sea, la última vez que elegí Cara. Que no sé, se me dio por cambiar a Cara. Literal, el Cajara terminó siendo torturado por Trortu. Y saqué un Game Over, así que no. Cruz. Cruz y Shift. No. No puedes ser así conmigo. No, en serio. No, no, no. ¿Por qué? No. No. Es en serio esto. Tu descanso se ve interrumpido. Despiertas con una fuerte sensación de intención asesina. Si no es Trortu el que viene a atormentar a Cajara, ahora es un guardia. Es en serio. Bueno, volví. Les hago lo cuento corto. Miren. Derroté al guardia, pero... ¿Cuál pedo hacer que Cajara participara de la orgía literalmente? Porque miren. El guardia hizo su ataque de embestida. Yo lancé la moneda. Me elegí Cruz. Me salió Cara, como siempre. Y bueno, el guardia atacó a Cajara. Bueno, en realidad tuve suerte porque pensé que lo iba a matar de un tackle, así de un golpe. Pero no. Me lo dejó a 15 igual, tipo. Me lo dejó con re poca vida. Pero hasta después que Cajara lo derrotó. Voy a intentar ahora de nuevo guardar nuevamente y espero poder. Voy a elegir, no sé. ¿Qué elegí la última vez? Cruz no. Voy a elegir Cara ahora, no sé. Porque les juro, qué mala suerte, ¿no? Tipo, cuando no estaba grabando tenía una suerte con el guardado de aquella. Pero tipo, ahora que estoy grabando siempre no me sale bien. Bueno, guardar y descansar, por favor. Ahora Cruz. Voy a elegir Cara ahora. Y si no llego a poder guardar ahora, voy a cortar y volver al menú de título y ahí termino el video. Porque sería demasiada mala suerte, la verdad. Yo no puedo creerlo, es en serio. Yo no puedo creer esto. Ay, yo no lo puedo creer. Esto no es posible. Esto tiene que ser un chiste. Literalmente, esto tiene que ser un chiste. No puede ser posible esto. O no me puede estar diciendo que ahora va a aparecer otro guardia más. Esto no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo tan injustos conmigo hoy? No es posible esto. Ah, no, no, no puede ser. No, 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 lo lamento. Y esta acá es uno de los fuertes. Ni pensar. Bueno, volví. Como habrán visto, corté. Cerré el juego directamente. Volví a entrar ahora para terminar el video acá en el menú principal. Y sí, para la próxima parte voy a tener que hacer, antes de comenzar a grabar, hacer fuera de... O sea, hacer fuera de la grabación el tema del portal de sangre de nuevo. Y creo que el tema de hacer con que Kajara orase allí en la estatua de Ashmer. Y creo que yo antes no había guardado la partida sin antes... O sea, creo que yo no había guardado la partida hasta haber hecho eso, creo. Así que bueno, eso lo voy a hacer sin grabar. Cerré porque literalmente... Yo creo que no lo grabé, tipo, no lo mostré hasta ahora. Pero ese guardia que apareció ahora a lo último cuando Kajara... Cuando erré por segunda vez el tema de la moneda. Ese guardia tipo es súper fuerte. Él tiene dos armas, no tiene solo una. Así que por mucho que Kajara le arranque un brazo en el combate. O sea, si a combate Kajara le saque un brazo en un ataque. Él ya en el próximo turno ya va a atacar a Kajara. Y ya le puede arrancar un brazo literalmente y una pierna. Y Kajara va a quedar desangrándose. Y bueno, no queremos que eso pase, ¿no? Así que está. Preferí cerrar y tal. O sea, después yo cuando esté más descansada. Vuelvo a hacer esa parte de nuevo y... Espero tener la suerte para poder guardar la partida. Para así ya continuar en la siguiente parte. Pero bueno, esta parte de Fear and Hunger ya sabe que ando por acá. Va a ser un video larguísimo. Avanzamos bastante. Yo me estresé bastante también. O sea, el juego en sí me está gustando. Porque te desafía. O sea, desafía al jugador. Estresa al jugador. Es en plan de... No solo los personajes se sienten estresados. Sino que el jugador también se estresa. O sea, no es que el jugador por estar sentado plácidamente jugando desde su casa. Desde su computadora va a estar tranquilo. No. El jugador también siente la tensión. O sea, sentís la tensión de que tenés que estar atento a nivel de hambre. A nivel mental. Al cuerpo de ellos. A los enemigos. A todo. Por cierto, investigué el tema de nivel mental. De cómo lograr que no disminuyen los personajes. Y no encontré nada. Eso básicamente por lo que yo entendí más o menos. Según la guía. Creo que... Bueno, no lo hice específicamente. Pero creo que se evita. O sea, se evita que disminuya su nivel mental. Tipo, no haciendo con que los personajes vean cosas perturbadoras. O yo qué sé. O... O lean X cosas. O... O tipo... O que pasen por situaciones agobiantes. Creo que hay objetos que pueden aumentar su nivel de sanidad mental. Para que no disminuya tan rápido. Y tal. El tema del hambre es darles de comer. Creo que lo que más complica. Y como que más mantiene atento a la persona que está jugando. Es el tema del hambre. Porque tipo, el jugador les da de comer. Y tipo, no es que ellos quedan satisfechos por, no sé. Media hora o al menos 15 minutos. No. Pasa, creo que, no sé. Menos de 10 o 5 minutos. Y los personajes ya sienten hambre de nuevo. Y tenés que darles de comer. Y si no tenés que darles de comer. Pues... Te... Te complicás vos solo. Porque ellos se van debilitando. Y pueden quedar arrastrándose literalmente del hambre. Pero está. Es un juego desafiante, sí. Pero a mí por ahora al menos me está gustando. Se me complica un poco a mí la verdad también. Porque me llegué a estresar. La verdad que hoy sí me estresé por el tema de eso. De la infección de Kajara. De que él moría automáticamente y no me dejaba avanzar. A pesar de que justamente como vimos allí en el patio. Había hierbas de curación. O sea, había hierbas verdes. Creo que fueron las infecciones. Pero está. No me dejaban avanzar. Pero bueno. Creo que fue un buen capítulo. Igual avanzamos bastante. Que Kajara aprendió habilidades nuevas. Y ta. Y aprendimos... Bueno. La niña también aprendió habilidades. Obtó una daga y ta. Avanzamos en bastantes cosas la verdad. Disculpe que sea un video demasiado largo. Pero bueno. Es la única forma de ir avanzando como que medio rápido por lo menos. Pero bueno. Esta parte al menos como dije se va quedando por acá. Espero que pasen bien. Y adiós.